Gracias. 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 En las plataformas digitales de Winsports estamos con el duelo entre Cúcuta y Deportivo Independiente Medellín. Fecha 7 de la Liga Femenina Betplay Di Mayor en el Estadio General Santander. Ya los equipos dispuestos para lo que será este nuevo duelo en el que hay set de victoria. Vienen de perder en la fecha inmediatamente anterior, pero antes de continuar es un placer, un gusto para mí. Saludar a mi compañero de transmisión el día de hoy en el comentario, Sergio Llama. Sergio, ¿cómo estás? Hola, Ale. ¿Qué tal? Saludo cordial para ti y para todos los televidentes. Sí, un partido de dos equipos que por lo menos en materia de puntos están igualados. Estamos hablando que el Cúcuta Deportivo, el que auspicia hoy como local en el General Santander, tiene 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y dos derrotas. Al igual que el Medellín, que en esta oportunidad, por diferencia de goles, está por encima en la tabla de posiciones. 10 puntos, misma cantidad de victorias, tres, un empate y dos caídas hasta el momento del conjunto poderoso de la montaña. Dos equipos que vienen con rendimiento similar en condición de local, en condición de visitante. Y ya veremos cómo por lo menos en esta oportunidad podrán plasmar lo que pueda ser un gran compromiso en esta nueva fecha de la Liga Bet Play Femenina Di Mayor. Así es, aquí con los actos protocolarios en el previo del kick-off de este partido, que será justamente en cuatro minutos a las cuatro de la tarde, rodará la pelota en el General Santander. El fútbol femenino que cada vez toma más fuerza en nuestro país, por eso somos cuna de excelentes jugadoras que nos representan a nivel internacional de la mejor manera en las diferentes categorías. Vamos a tener Mundial Sub-20 este año en Colombia. También participación de las nuestras, la selección de mayores en los Juegos Olímpicos en París 2024. Y bueno, ni qué decir de la Sub-17, porque hay cuna de buenas jugadoras desde justamente esas divisiones inferiores. Cada vez más se ven mujeres que practican al fútbol y que lo hacen de muy buena manera, tomándolo como una profesión, como realmente un estilo de vida. Estamos aquí entonces con los actos protocolarios, el aplauso, por supuesto, el ánimo de las jugadoras del cuadro Motilón y pues también las poderosas dispuestas para lo que será este partido en condición de visitantes. Ahí está ya el saludo con lo que es el cuerpo arbitral. Ahí está, a la expectativa, obviamente todo el saludo, a la expectativa de lo que va a ser este compromiso, Ale. Por lo menos el conjunto local, el Cúcuta, está invicto en condición de local, en su casa. En estos momentos acumula dos victorias y un empate. Por su lado, el Medellín, en condición de visitante, acumula de tres partidos una victoria, un empate y una derrota. Por lo menos en este partido veremos goles. Dos equipos que tienden a anotar, sobre todo Medellín, que es el tercer equipo del campeonato, con más anotaciones solamente por detrás de los dos líderes del campeonato. Así que Medellín es un equipo que brinda espectáculo, por lo menos en materia anotadora. El Cúcuta Deportivo es uno de los equipos que pocos goles recibe. Cinco en lo que va corrido de estas seis jornadas, hoy séptima, de la Liga del Play de Mayor Femenina. Así que estamos a la expectativa de lo que seguramente va a ser un gran compromiso, buen compromiso y sobre todo buen fútbol entre el Cúcuta Deportivo, el equipo dirigido por el profesor Carlos Hernández y también el independiente Medellín, el equipo dirigido por el profesor Álvaro Restrepo. La foto para la posteridad antes del pitazo inicial, recordamos entonces el cuerpo arbitral, la central del compromiso es Adbleidy Victoria Monroy Arboleda, asistente número uno, Wendy Escorcia Ordóñez, la asistente número dos, Yulitza Juliette Contreras Ramírez. Y aquí estamos con el sorteo inicial, aquí con las capitanas, esperando pues quien se gana la posibilidad de escoger el arco y el saque, vamos a ver. Estamos a la expectativa, Ale, de lo que ocurra en este sorteo, las dos capitanas de ambos conjuntos, por un lado Susana Álvarez, la capitana del equipo visitante de Independiente Medellín, y por el otro lado la número 10, Cindy Constante, la capitana del cuadro local. Rápidamente, Ale, vamos a disponer los equipos titulares, los 11 titulares de cada uno. Arrancamos por el local, Ángela Costa en el arco, una de las que ya venía por lo menos sumando muchos minutos en el conjunto cucuteño. Línea de cuatro para Estefani Sarmiento, la número 19, la número 15 Natalia Ruiz, Dayana Rosso con la 13, y la número 5 Kylie Siso, una chica que ha sido de procesos de selección Colombia Juvenilis y también de mayores. Más adelante, una línea de tres con Angie Moreno, Sara Garzón, la número 8, Karina Franco, la número 24, estará acompañando en esa línea de mediocampistas que dispuso el profesor Carlos Hernández. Y más adelante, la número 10, Cindy Constante, la número 28, Yanire García, que es hoy novedad, es el único cambio, la única novedad que presenta en el equipo titular del conjunto cucuteño. Y la número 7, Joana Parada, la goleadora del conjunto cucuteño, mi querida. Bueno, el Cúcuta, que como bien lo has dicho, es fuerte en condición de local, hace respetar su casa, pero viene el Deportivo Independiente Medellín con ganas también de victoria, como lo decíamos, ambas cayeron en la fecha número 6. Cayó el Cúcuta en condición de visitante, visitando el Deportivo Cali por la mínima diferencia, 1 por 0, y el poderoso, o las poderosas, 2 por 3, al frente de uno de los equipos favoritos en esta liga baby mayor, liga femenina, el América de Cali. Ya están dispuestas entonces las jugadoras allí, la Policía Nacional, presente también en este duelo, con, al parecer, bueno, esto es como una conmemoración o celebración, vemos un marquito rosa allí, en la mitad del terreno de juego, la foto, la oficial, por supuesto, de la policía, con la tocadita del balón. Sí. Y, pues bueno, esperando a que... El saque de honor... Exactamente, la policía. ...de la Policía Nacional de la Matrulla de Pólvora en Cúcuta, obviamente, a la expectativa y teniendo esta conmemoración y esta ceremonia previo al compromiso que ya dispone al conjunto de Cúcuta Deportivo, en condición de local en el General Santander, ya estamos a la expectativa de que la jueza central dé el silbato inicial para que arranquemos con todas las emociones y esperemos que muchos goles en este compromiso entre el Cúcuta Deportivo e Independiente Medellín. ¿Será que nos alcanza para repasar la nómina titular del Medellín? Rápido, vamos a hacerlo rápido. Zárraga, la número uno, la arquera del conjunto poderoso, Ana Figativa, Nubiluz Rangel, también está Angie Iglesias y Valeria Tangarife en el cuarteto posterior, Susana Álvarez, Margie López, Estefanía González y más adelante Múnera, Cartagena y Hurtado. Y de esta manera le ponemos el puntapié inicial a este compromiso y en la narración, Alejandra Romero. Gracias, rueda el balón, ya ruedan las emociones que hacen palpitar corazones por la liga femenina Bear Play Di Mayor, el saque, por supuesto, y ahora el balón en posesión de la visita del Deportivo Independiente Medellín, González que controla el balón, muy buena acción individual, pero cae tendida al terreno de juego. Ahora la tiene la 10 del Cúcuta, constante la capitana que maneja muy bien la pelota, otra vez constante que le queda el balón. Se detiene un aumento el partido porque hay una jugadora tendida en el terreno de juego. Sí, después de aquella acción queda tendida en el piso, ya veremos qué pasa con la futbolista del conjunto cucuteño que sufrió un fuerte golpe en el inicio de la jugada. Dos equipos, mi querida Ale, que por lo menos en primera instancia dispone también esta caída, la número 10 de Independiente Medellín, estamos hablando de Estefanía González, mujer de las ideas en el conjunto poderoso. Por lo menos en cuanto a disposición táctica Ale, está parecido lo que por lo menos esquemáticamente nos proponen ambos equipos, con un 4 en el fondo, ambos equipos como Cúcuta, el conjunto de Medellín, dos en el centro, por un lado una cabeza de área que estamos hablando de Cúcuta, que es Angie Moreno, en el otro costado uno en doble medio centro con López y Álvarez. Y más adelante si juegan las tres en punta, tres futbolistas en punta, dos por lo menos situaciones esquemáticas parecidas de entrada entre Cúcuta Deportivo y Medellín. Bueno, un planteamiento bastante similar para las dos escuadras, aunque bueno, inicia el partido, un minuto 41, 42 y bueno, se tiene que detener por algunas molestias físicas. Sale un momento justamente del terreno de juego, la futbolista del Cúcuta Deportivo espera que pues confirmen que está de la mejor manera. Estamos hablando de Joana Parada, la número 7 del cuadro Motilón. Allí también estamos viendo sobre la banda a la 10, a Estefanía González desde el Deportivo Independiente Medellín, a la espera de que se reúne el compromiso. Lo hace por supuesto el cuadro local, lo recupera el Deportivo Independiente Medellín, trata de sacar el pelotazo justamente la jugadora Tangarife, Valeria Tangarife, pero el balón se estrella en una jugadora del Cúcuta Deportivo. Hay reposición desde la banda para el cuadro poderoso, para las poderosas, la 10, Estefanía González que trata de hacer el pase hacia el medio, recupera el Cúcuta Deportivo. Ahora es constante, la pierde el cuadro de la Cúcuta, controla por supuesto desde atrás la visita, abre por derecha usando la amplitud del terreno de juego, el cuadro del Deportivo Independiente Medellín, allí intercepta muy bien la jugadora número 7 que está atendida hace un momento en el terreno de juego, Joana Parada, pero el balón ahora está en posesión de Mariana Zarraga, la golera del cuadro poderoso. Ahí están, primeras aproximaciones, insinuaciones, del compromiso a cargo del conjunto Cúcuta Deportivo, que por lo menos de la mano de Joana Parada, la goleadora intenta ser punzante y peligroso ante el cuarteto posterior del Medellín. Va el Deportivo Independiente Medellín, doble cabezazo allí en la zona de construcción, la tienen las motilonas ahora, recupera Sarmiento, Sarmiento, Stephanie se detiene otra vez del compromiso, va a ser, a ver, el balón, señoritas no se calienten tan rápido, hay partido todavía, transcurre el minuto 3 del compromiso allí en el General Santander, será una jugada de pelota quieta para el Deportivo Independiente Medellín, allí en la mitad del terreno de juego. Ahí está, aproximación por lo menos, hay mucha densidad en el medio campo, veíamos hace segundos nada más, una cantidad de futbolistas, tanto de Cúcuta como de Medellín, muy rocoso ese medio campo, muchas piernas, y obviamente hay que por lo menos solventar esa situación. Se pone el balón otra vez en movimiento, es el Deportivo Independiente Medellín, que logra avanzar, recuperación para el Cúcuta, las motilonas que ahora hacen el pase, se desborda la pelota por la banda izquierda, y el balón ahora será entonces para las locales, ellas que quieren seguir haciendo, respetar su casa, y bueno, en este momento, cuando transcurre el minuto 4, intenciones de lado y lado, la verdad es que el balón no ha pasado mucho, desde la mitad del terreno de juego, ahora el control es para el Cúcuta, Estefanía Sarmiento, Estefanía Sarmiento para las 7, ahora parada, balón hacia la mitad, se le pasa el balón a la 10, estamos hablando de la capitana constante, vuelve a recuperar el poderoso, Fisgativa, Ana Fisgativa, ese nombre bastante conocido ya en la liga femenina, Bet Lady Mayor, jugadora de experiencia, Fisgativa, que recibe otra vez, pase hacia adelante, vuelve a recuperar, Fisgativa, el balón, Fisgativa que toca hacia la derecha, usando la banda, el balón ahora en el carril central, el control, tocadita, de primera intención, para la jugadora marcada con la 20, Estefanía Cartagena, otra vez recupera el cuadro motilón, en su propio terreno, va jugando, ahí la central, el compromiso, que le hace el saltico, por supuesto, a la pelota, para no intervenir en la jugada, va el Cúcuta Deportivo, vuelve el balón hacia la parte de atrás, para que Natalia Ruiz, tuviera la posibilidad, pero le caía, por supuesto, esa presión alta del cuadro poderoso. Bueno, la presión de Independiente Medellín, que en esta oportunidad, impide y ahoga la salida del Cúcuta Deportivo, se empezaron a juntar las que sabe, Estefanía Cartagena, María Elena Hurtado, las que saben Independiente Medellín, y ya por lo menos sostuvo, y tuvo la tenencia más larga, que ha tenido durante todo este compromiso. El balón rueda, en la mitad del terreno de juego, va el Cúcuta Deportivo, controlan las motilonas, cambio de frente, va la 7, va la jugadora, Joana Parada, la goleadora, que trata de hacer el pase, así a la zona de calor, pero despeja muy bien, la defensa del Deportivo Independiente Medellín, se desborda por la banda, y será reposición para el Cúcuta Deportivo, la tiene ahora Estefanía Sarmiento, que logra el pase hacia adelante, otra vez, muy buen rechazo de Angie Iglesias, de las poderosas. Esta parece que pisó mal, Angie Iglesias, que se queja, tiene algún temita en alguna de sus piernas, la buena defensora que tiene Medellín. Muy bien, se hace la reposición ya, va el Cúcuta Deportivo, balón hacia atrás, Estefanía Sarmiento, muy buena, la presión de Estefanía González, que no permite que el balón siga su curso, ahora será la jugadora Estefanía Sarmiento. Balón hacia adelante, cabecita, a ver a quién le queda, la defensa del cuadro poderoso, que controla muy bien allí, también Margie López, es quien tiene el balón, trata de hacer el pase, o el balón, desbordarlo, lo logra por supuesto, será reposición desde la banda de nuevo, para las motilonas. Fuertes en casa, Estefanía Sarmiento, saque de manos, muy bien, otra vez, Estefanía Sarmiento, con la pelota, pase hacia atrás, es Sara Garzón, quien tiene la posesión, pierde la pelota, va en la transición, defensa, ataque, el cuadro del Deportivo Independiente, Medellín, María Hurtado, pase hacia adelante, ahora con Estefanía González, que decide retroceder un poco el juego. Amplitud de la cancha, Margie López, que toca hacia la derecha, muy bien, el balón al centro, para Susana Álvarez, toca hacia adelante, al balón a otra en la mitad, otra vez, en el carril central, es Margie López, quien toca hacia la parte delantera, con la profundidad, juega también el Deportivo Independiente, Medellín. Tangarife, Valeria, es quien controla, pase hacia atrás, decide organizar otra vez el juego, Iglesias, Angie, que toca allí, en la circunferencia central, también Nubiluz Rangel, una de las centrales del cuadro poderoso, controla la posesión, es del Deportivo Independiente, Medellín, balón, en la mitad del terreno de juego, Nubiluz, que toca hacia el medio, el rechazo por parte de Angie Moreno, del Cúcuta Deportivo, la tiene ahora, constante, que decide tocar hacia una de las bandas, cae la jugadora del cuadro Motilón, se detiene el partido, Tenencia, tenencia, secuencias de pase larga, es lo que identifica Independiente Medellín, en estos primeros casi ocho minutos de juego, un equipo que, por lo menos no tiene afán, tiene paciencia para tocar, si no es por izquierda, hace la vasculación con el esférico, va de un lado a otro, y por lo menos se nota la intención, la intención de ser fino, ser certero, ser preciso con el pase, Cúcuta todavía atropellado, por lo menos en sus acciones de juego ofensivas. Val Cúcuta Deportivo ahora, en ofensiva por la banda izquierda, muy bien, toca el balón, las jugadoras del Cúcuta Deportivo, balón hacia adelante, por parte de Constante, que no logra destino de buen pase, ahora otra vez, es el rechazo por parte del Deportivo Independiente Medellín, Estefanía González, transmisión, defensa ataque, balón hacia adelante, muy bien, le alcanza a llegar la 20, justamente es Cartagena, Estefanía, Cartagena, que tiene la posibilidad de centro, pero, agarraba muy bien, Estefanía Sarmiento, o sea, cortar ese ataque, para mí, buena barrida, Estefanía Sarmiento, cuando aceleraba, Estefanía Cartagena, que en esta oportunidad, le picaba, y le ganaba la espalda, a la número 19, estamos hablando, obviamente, de la defensora, del conjunto cubuteño, de la lateral derecha, Estefanía Sarmiento, que, después, logró recomponer el camino, y logró mandar este esférico, al tiro de esquina, peligro, para el conjunto independiente Medellín, en estos casi 10 minutos de juego. Ascurre el minuto 9, ya casi 10, como dice Celia, aquí, pelota quieta, para el cuadro visitante, para las poderosas, al Deportivo Independiente Medellín, que tienen una gran posibilidad, desde esta pelota quieta, desde el córner, mientras que, la jugadora que se prepara, para ejecutarlo, es tomar el banderín, obviamente, tiene que estar en posición, ella, allí dispuesta, para hacer, justamente, ese, eh, tiro de esquina, desde este lugar, de la cancha, ya dispuesta, toda la defensa, y las jugadoras, es bastante brisa, ¿no? Está incontrolable la brisa, en el banderín, eso es lo que nos deja, que el banderín, esté en pie, vamos a ver, que, eh, ordena, la asistente, bueno, el cuerpo arbitral, no se puede ejecutar, todavía, el córner, hay que esperar, a que todo esté dispuesto, en el terreno de juego, como tiene que ser, según las reglas, según, lo dispuesto, justamente, por Di Mayor, ya está el banderín, en su lugar, y vamos a disponernos, a presenciar, justamente, este primer córner, del compromiso, cuando transcurre, el minuto 10, es el Deportivo Independiente, Medellín, un poco flojo, ese córner, del cuadro, visitante, una posibilidad, que se perdía, justamente, el equipo de Álvaro Restreta, ahí está, error, por lo menos, en ese tiro, de esquina, de Estefanía González, la número 10, que, tal vez, le pedía otra acción, o bueno, parece que impactó mal, la pelota, le pegó mordido, le pegó casi que al pasto, al piso, y por eso salió, leve, corto, y obviamente, sin destino de gol, por lo menos, en esta oportunidad, 10 minutos de juego, 0 por 0, Cúcuta Deportivo, Independiente Medellín. Ángela Costa, la goleira del Cúcuta Deportivo, que decide tocar en corto, hacia la derecha, muy bien pase hacia adelante, profundidad para el cuadro Motilón, muy bien, por el rechazo de la jugadora del Deportivo, Independiente Medellín, se alcanza a desbordar el balón, será reposición para las Motilonas, va Estefanía Sarmiento, saque de manos, muy bien, por Tangaripe, que logra cortar ese pase, y de nuevo, será reposición desde la banda, otra vez Estefanía Sarmiento, con la posibilidad allí, desde el lateral, hacia adelante el balón, encuentra por supuesto, a su compañera, estamos hablando de, Jenny Re García, y otra vez, se va el balón, por la banda. Ahí está, vuelca todos sus ataques, todo su peligro, el Cúcuta Deportivo, por la fase, y por la zona derecha, ahí es donde está, por lo menos, donde está volcando el volumen, de ataque que ha tenido, por lo menos, en estos primeros minutos de juego, con Joana Parada, la goleadora, se vuelca también, hacia ese costado García, y aparece también, la número de Cindy Constante, por la derecha puede estar, la clave del conjunto cucuteño, para por lo menos, abrir el marcador. Muy bien, Val Deportivo Independiente Medellín, se corta otra vez el juego, queremos, aproximaciones, y sobre todo, goles, en esta fecha, 7 de la liga, Bethlehem Mayor, en un partido anterior, que inició la jornada, justamente, del día de hoy, Independiente Santa Fe, fue superior a Inter, de Palmira, 1 por 0, en el estadio, Nemesio Camacho, el Campín, previo a lo que es, el duelo, que ya arrancó también, entre Independiente Santa Fe, masculino, y el cuadro de Atlético Nacional, será pelota quieta, para el Cúcuta Deportivo, para las motilonas, que se preparan también, para seguir defendiendo, su localidad, defendiendo, su propio estadio, donde no han caído, en esta liga femenina, Beth, Bethlehem Mayor, muy bien, Valcúcuta, vuelve a recuperar, Deportivo Independiente Medellín, Valeria Tangarife, que logra, tocar hacia la derecha, Susana Álvarez, que abre, el balón, hacia la banda, justamente, usando, el ancho, del terreno de juego, balón para María Hurtado, Hurtado que toca hacia atrás, balón muy bueno, para Estefanía Cartagena, allí en el balón dividido, pierde la pelota, pero la recupera otra vez, el cuadro poderoso, balón para Tangarife, Valeria, que decide tocar, hacia atrás, zona de construcción, está el cuadro poderoso, Angie Iglesias, toca Parano, y Lu Rangel, Rangel hacia la banda, aproximándose de a poco, el cuadro poderoso, Ana Fisgativa, que también usa la banda, allí en el General Santander, trata de filtrar el pase, pero aparece una jugadora del motilón, ahora es la señorita Sara Garzón, quien controla, Cindy Constante, con la apertura hacia la banda, muy buen balón, pero, 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 está muy bien parado, también el Deportivo Independiente Medellín, en defensa, Valeria Tangarife, que está allí, pendiente de lo que es el esférico, presión alta, por parte de Jenire García, sale el Deportivo Independiente Medellín, jugando desde su propio terreno, van las poderosas, cambio de frente, muy bueno, este pase para Estefanía González, González, que toca el carril central, María Hurtado, en la individual, buenísima, se zafa la marca, toca hacia la derecha, va aproximándose, el cuadro poderoso, este puede ser el primero del partido, balón en zona de calor, pero, muy bien, la defensa del cuadro motilón, controla Ángela Acosta, la bolera, del cuadro computador deportivo. No había aparecido la número 7, María Elena Hurtado, en Independiente Medellín, una jugadora punzante, hábil, picante, y obviamente, cuando ya le pone el peso ofensivo, la número 7, por lo menos aparece, y ya muestra otra cara, también Independiente Medellín, tienen que aparecer las que saben, Cartagena, González, y también Hurtado. Constante con el pase hacia adelante, muy buena bola, en velocidad, por supuesto, la número 7, del Cúcuta Deportivo, está en su grande, Joana Parado, la goleadora, que trata de meter el remate, pero controla muy bien, lo salió un poco de él, la verdad, y María Nazárraga, se queda con la pelota, estamos hablando, de la portera, de las poderosas. La espalda de la número 15, de Valeria Tangarife, ha sido la preferida, para Cúcuta Deportivo, ya sea, con pelotazos cruzados, de Kylie Siso, o también con pelotazos frontales, y atacar esa espalda, ahí es donde puede estar la clave, o por lo menos, donde está la llave, para que pueda abrir, el cerrojo, el conjunto de Cúcuta Deportivo, en esta primera mitad. Ana Fisgativa, que toca con su compañera, Susana Álvarez, Álvarez que utiliza la banda, muy bien, se prepara para el centro, el cuadro poderoso, otra vez, Susana, con el balón, decide tocar hacia atrás, organizar un poco el juego, balón ahora para Margie López, Margie, que cambia de sentido, ahora es Valeria Tangarife, quien toca hacia atrás, Angie Iglesias, con la posibilidad de allí, en el carril central, logra conectar con Nubiluz, Rangel, Rangel que utiliza también, el lateral, balón filtrado, muy bien, para Estefanía Cartagena, Cartagena que, devuelve un poco la jugada, va a Fisgativa, Ana, que toca hacia el carril, derecho, muy bien, Fisgativa, otra vez con la pelota, Álvarez, Susana, es quien, abre el balón para hacia el otro costado, muy bien, por Estefanía González, va controlando el Deportivo Independiente, en el Jim Pierre, de la pelota, en esta intención, bastantes pases, entre la zona de construcción, y esa zona de finalización, vuelve a recuperar el cuadro poderoso, María Elena Hurtado, toca hacia la banda, el centro, hacia el corazón del área, rechazo, por parte, del cuadro, Motilón, una posibilidad, que se pierde, y ahora es, no se sienta en esa tática, pero que se la sienta, la oportunidad, le falta, falta, y obviamente, una falta táctica, evitando esa contra, que por lo menos, pronunciaba con constante, el conjunto del Cúcuta Deportivo, y rápidamente, tenemos que recordar, que para el seleccionado colombiano, sub-20, el sudamericano, arranca mañana, estará debutando, el equipo del profesor, Carlos Paniagua, y de estos dos equipos, hay convocadas, las dos, de Independiente Medellín, estamos hablando, que el conjunto poderoso, tiene a Valeria Candasona, que es arquera, seguramente, va a ser la suplente, de Luis Saúdelo, arquera ya, con bastante recorrido, en juveniles, y también, Gracie Landazuri, una extremo, delantera, que tiene el conjunto poderoso, que también hace parte, de esta convocatoria, sub-20. Balas Motilonas, presionando allí, en la zona de finalización, buen pase, de la capitana, sin picostante, hacia el costado, el rechazo, de Valeria Tangarife, otra vez, el cuadro Motilon, que quiere, estar allí, presente en el ataque, y el banderín, por parte del asistente, número uno, se levanta, ahora es, bueno, jugada de pelota quieta, al parecer una falta. Ahí está, a la expectativa, de lo que pueda ser, este cobro, parece, tomar un poco, de ritmo el partido, va de lado a lado, ataca, independiente de Medellín, obviamente, con sus maneras, teniendo un poco, más el esférico, buscando más secuencias, largas de pase, encontrando, espacios, algún resquicio, que es el punto deportivo, mientras que el cuadro Motilon, apela un poco más, a esas transiciones rápidas, tiene futbolistas rápidas, en el frente de ataque, buenas lanzadoras, y obviamente, espera encontrar muchos espacios, a la espalda de las defensoras, del conjunto poderoso. Va al Deportivo Independiente, Medellín, tiene un pase largo, por parte de Ana Fisgativa, que no logra controlar, Estefanía Cartagena, recupera el cuadro Motilon, quien tiene la posición, de la pelota, sale jugando, desde su propio terreno, el cuadro Motilon, que quiere seguir, haciendo respetar su casa, como lo decimos, no ha caído, en esta liga, B-T-D-Mayor, allí en el General Santander, se le va a largo, el balón, a la jugadora, del cuadro Motilon, estamos hablando, de Joana Parada, la número 7. Ale, aprovechemos, para conocer, algunos resultados, algunos partidos, de esta jornada, número 7, de la liga, B-T-D-Mayor, femenina, estamos hablando, que Inter, derrotó, en condición de local, 3 por 2, a Real Santander, a primera hora, ya bien lo mencionaba, Independiente Santa Fe, uno de los candidatos, derrotó, por la misma diferencia, Deportivo Pasto, ya le sigo contando. Así es, porque presiona, el cuadro poderoso, va Viviana Múnera, desde la banda derecha, mete el centro, rechazo, buenísimo, por parte de las Motilonas, ahora es, el cuadro Motilon, a ver, balón dividido, vuelve a recuperar, Parada, Joana Parada, cabezazo, es la jugadora, Estefanía González, que tenía la posibilidad, por el poderoso, la pierde, por supuesto, va al Cúcuta, va Joana Parada, de nuevo, apertura por el sector, derecho, para Estefanía Sarmiento, Sarmiento que se ve en velocidad, encuentra línea de pase, ella que controla, individual, balón al centro, y va el balón, para los números 10, para la capitana, Cindy Constante, pero recupera, la otra capitana, Álvarez Susana, que decide tocar, hacia atrás, Ana Fisgativa, es quien, toca hacia el medio, Angie Iglesias, sale jugando, desde su propio terreno, Iglesias, que puede tocar, hacia adelante, en corto, por supuesto, lo hace con Margie López, se aproxima, el cuadro poderoso, dirigido por Álvaro Restrepo, Tangarife, que toca otra vez, hacia Angie Iglesias, Iglesias, que tiene la posibilidad, hacia el centro, por supuesto, lo ejecuta, con Huilu Rangel, Rangel que, toca con Ana Fisgativa, Fisgativa, con Álvarez Susana, la capitana, muy buena bola, ahí está, Estefanía González, va el balón, hacia adelante, el rechazo de Estefanía Sarmiento, otra vez, el balón en posesión, del cuadro Motilo, ahí está, buena respuesta, en defensa del Cúcuta Deportivo, ojo, presión alta, por parte del cuadro, del Deportivo Independiente, Medellín, balón, hacia adelante, otra vez, recuperan las poderosas, muy buena bajada, de pecho de Tangarife, que logra, tocar hacia, la banda izquierda, allí, la temporiza, un poco, Angie Iglesias, toca hacia atrás, otra vez, balón, hacia adelante, se proyecta, el cuadro del Deportivo Independiente, Medellín, una buena bola, que tiene, el cuadro poderoso, Estefanía González, muy bien, el pase hacia atrás, le llega, Tangarife, Tangarife con González, ahí está, tocando Estefanía, con Hurtado, Hurtado, que logra, allí, transportar, balón, hacia, la jugadora, número 23, Marli López, vuelve a recuperar el cuadro, Motilón, la transición, defensa, ataque, va, la posición para Sara Garzón, que toca con su capitana, Estefanía, con este síndico instante, para las motilonas, con Ciso, Kelly Ciso, que ha parecido mucho, en la, tocada del balón, aquí, otra vez, recupera el cuadro, del Deportivo Independiente, Medellín, balón, en zona de construcción, decide abrir, hacia la banda izquierda, hacia Estefanía González, toca hacia atrás, González, para Tangaripe, Tangaripe, que comparte, por supuesto, el protagonismo, con Susana Álvarez, su capitana, Ana Fisgativa, con Álvarez, Álvarez, que toca hacia atrás, muy buena, temporizada, o temporización, del cuadro, el Deportivo Independiente, Medellín, Tangaripe, otra vez, sale despacio, allí, en zona de construcción, el cuadro, del Deportivo Independiente, Medellín, balón, hacia atrás, Angie Iglesias, que toca con su portera, Mariana Zárraga, abre por la derecha, Zárraga, para Ana Fisgativa, Fisgativa, que otra vez, el pase en largo, va al cuadro poderoso, es Vivana Múnera, quien controla, muy bien Múnera, que puede hacer el pase, hacia el medio, muy bien hecho, y encuentra, a María Elena Hurtado, Hurtado, que toca hacia el medio, con Margie López, López, que va en el balón, al frente, y se intenta, este remate, de media distancia, con fuerza, justamente, en la pegada, al balón. Ángel Acosta, controla el esférico, y esto es lo que le ha faltado al partido, de pronto, probar más, de media distancia, no se encuentran espacios, ha sido un medio campo, o por lo menos, un bloque medio, de ambos equipos, bastante fuerte, rocoso, frondoso, y eso ha impedido, que por lo menos, lleguen ambos equipos, con situaciones claras, de anotar, o con situaciones claras, de gol, entonces, seguramente, la media distancia, pueda ser un buen recurso, para ambos equipos, en esta oportunidad, cuando, mi querida Ale, y oyentes, televidentes, de nuestras diferentes, plataformas digitales, estamos, ya viendo, el cooling break, de lo que viene haciendo, es que hace calorcito, en Cúcuta, hace buen calorcito, allá, minuto 22, y se viene el cooling break, así es, bueno, ya mencionaba Sergi, las jugadoras convocadas, por parte del Deportivo Independiente, Medellín, con la selección, en sus 20, pues ahora, por parte de las motilonas, jugadores del club, que están con la vino tinto, en Guayaquil, Ecuador, se trata de, Carelis Alvarado, y Nazli Sánchez, ellas, las rojinegras, que también, están representando, por supuesto, a su país, allí en el hermano, país de Ecuador. Ale, le complemento, lo que veníamos hablando, un poco, de cómo se viene llevando a cabo, esta jornada, jornada 7, de la liga femenina, en Colombia, en la liga del play femenina, ya habíamos mencionado, la victoria de Inter, 3 por 2, en condición de local, ante Real Santander, victoria, primera hora, hoy, hoy hubo doblete, en el meso Camacho del Campín, las mujeres, de Independiente Santa Fe, derrotaron por la mínima diferencia, al Deportivo Pasto, con un autogol, de Elizabeth Angulo, a esta misma hora, Ale, se están enfrentando, en el Metropolitano de Barranquilla, el conjunto de Junior, que, por lo menos, viene, o buscando, tener mejores actuaciones, ante el Deportivo Pereira, 24 minutos, al igual que acá, 0 por 0, ante el conjunto Matecaña, más tarde, Ale, a las 7 de la noche, se vienen dos partidazos, imperdibles, Atlético Nacional, en el Atanasio Girardot, estará recibiendo, a Deportivo Cali, y a esa misma hora, pero en Cali, América, estará recibiendo, a Millonarios, tremendos partidos, que también nos regala, la Liga Femenina, Bet Play de Mayor, y mañana, Llaneros, un equipo que viene también, en Alza, estará enfrentando, a las 4 de la tarde, en condición de local, a Alianza FC, los partidos, de esta jornada, número 7, de nuestra Liga, Bet Play de Mayor Femenina. Bueno, partidos interesantes, mencionabas, a la América de Cali, que es primero, de la clasificación, con 16 puntos, el segundo, es Atlético Nacional, que también, mencionabas, que tiene actividad, con 13 unidades, el Deportivo Cali, femenino, tiene 12 y es tercero, en la tabla de clasificación, Millonarios, que también, viene subiendo, su rendimiento, es cuarto, con 11 unidades, se pone en juego, otra vez la pelota, allí en el General Santander, el balón, en posesión, del cuadro visitante, es Númilu Rangel, la defensa central, de las poderosas, quien controla y abre, hacia la derecha, hacia Ana, Fisgativa, la lateral derecha, de las dirigidas, por parte de Álvaro Restrepo, va el Deportivo Independiente, Medellín, en la zona 2, en zona de construcción, pase filtrado, muy bien, lo pierde, el cuadro poderoso, ahora es, el balón, en posesión, de las motilonas, va, las capitanas, Indiconstante, mete el balón, hacia adelante, recupera, Núiluz Rangel, Rangel, que toca hacia la banda, y se le desborda, al abogador, al Deportivo Independiente, Medellín, de la reposición, hacia la banda. Ale, el partido, que se está disputando, hasta la misma hora, entre Junior, el conjunto Deportivo Pereira, se está llevando a cabo, en el Romero Martínez, recordemos que a las 6 de la tarde, en el Metropolitano, se estará enfrentando, en el masculino, el conjunto Barranquillero, el conjunto Tiburón, ante el conjunto de Envigado, partido clave, por las aspiraciones, del equipo del profesor Arturo Reyes, así que hasta ahora, el conjunto Barranquillero, por lo menos en esta oportunidad, 0 por 0, ante el Deportivo Pereira, oiga Ale, 32 grados, hace en estos momentos, en Cúcuta. Hace un poquito de calor, era necesario el cooling break, esperamos que las jugadoras, estén ya un poco, refrescadas, para lo que será, la continuidad del compromiso, cuando no ocurre, el minuto 25, la posesión es para, el Deportivo Independiente, Medellín, Nubiluz Rangel, que toca hacia la banda, Rangel, muy bien, logra conectar, allí el pase, con su capitana, balón hacia atrás, va el cuadro, del Deportivo Independiente, Medellín, en zona de construcción, Valeria Tangaripe, por el costado izquierdo, pase hacia adelante, Estefanía González, que mete el cabezazo, el rechazo de Estefanny Sarmiento, otra vez recuperación, por parte de Estefanía González, la 10 del Deportivo Independiente, Medellín, en velocidad, Estefanía Cartagena, pero corta la posibilidad, la jugadora, Dayana Rosso, la número 13, del cuadro rojinegro, Ale, pese a que la posición, y la posesión, tal vez pertenece, Independiente Medellín, el dominio del partido, ha estado repartido, cada una con sus formas, ha dominado, en ciertos momentos, del compromiso, Cúcuta con su pelota rápida, con sus transiciones, con sus contras, y el conjunto de Medellín, con esto. Bueno, se aproximan, las poderosas, por el sector izquierdo, muy bien, Viviana Múnera, balón hacia atrás, otra vez, para Margie López, Margie López, que toca hacia adelante, muy bien, decide abrir la jugadora, vamos con Viviana Múnera, que mete el centro, y el corazón del área, cuatro jugadoras, dos de cada equipo, y el balón al fin, no queda para nadie, una jugadora tendida, en el terreno de juego, de nuevo, Sergi. Ahí está, una jugadora, del Cúcuta Deportivo, que en estos momentos, está, por lo menos, con signos, y muestras de dolor, bastante fuertes, después de este choque, con la jugadora, de Independiente, Medellín, necesita, el conjunto del poderoso, por lo menos, para encontrarse más, fresco, de cara al gol, encontrar, en esas, entre líneas, a las futbolistas, que marcan diferencias, Estefanía González, que se mueve bastante bien, pero le hace falta, ese último toque, o ese último, encare, regate, para quedar, ya mano a mano, de cara a gol, o también Hurtado, que es otra futbolista, que se ha movido bastante bien, entre las volantes, del Cúcuta Deportivo, y su defensa, pero todavía no han sido certeras, y todavía no han sido precisas, ni claras, para llevar peligro de gol, al Pórtico, de la arquera, Ángela Acosta, hasta ahora, Ale, las dos arqueras, buenas espectadoras. Así es, no han tenido mucho trabajo, en estos 28 minutos, disputados allí, en el General Santander, fecha 7, de la Liga Femenina, Beth Lady Mayor, en la octava edición, de este campeonato, el fútbol de nosotras, el fútbol de las mujeres, va al Deportivo Independiente Medellín, Angie Iglesias, que abre, hacia el carril izquierdo, Tangarife, devuelve, obviamente, protagonismo a Iglesias, balón hacia adelante, pero protege muy bien, cubre muy bien, Estefanía Sarmiento, otra vez, Sarmiento, que se queda con la pelota, la presión alta, de Estefanía González, recupera el cuadro motilón, van las rojinegras, saliendo desde su propio terreno, Angie Moreno, es quien abre hacia la izquierda, transición, defensa, ataque, va Kylie Siso, Siso, que toca otra vez, hacia el carril central, deciden volver a organizar la jugada, construcción del juego, del cuadro motilón, Ángela Costa, la golera, justamente, del Cuta Deportivo, con el pase hacia adelante, saque en largo, rechazo por parte de él, Deportivo Independiente Medellín, Estefanía Cartagena, que llegó a cortar, y siente un poco el dolor allí, por el choque, con la jugadora del Cuta Deportivo. Sí, quedando en el piso, Estefanía Cartagena, que ha estado con mucha movilidad, en el primer tiempo, sobre todo mostrándose, siendo punto de apoyo, para pases, y desmarques en el Medellín, poco filtro, ahí en la mitad, en Cuta Deportivo, Angie Moreno, le queda muy grande la cancha, muy ancha la cancha, y es la que tiene que, por lo menos, ir de lado a lado, para intentar frenar los embates, del conjunto poderoso, necesita más, de Sara Garzón, y también, un poco más, de la número 10, de Cindy Constante, que se mueve más libre, para que le colabore, un poco en defensa, para que no le quede, tanto terreno, por recorrer, para la número 18, la número 18, del conjunto Cuta Deportivo, que estamos hablando de Angie Moreno. Bueno, ahora hablamos, del Deportivo Independiente Medellín, que tiene la posibilidad, desde la pelota quieta, no aprovechó, el único tiro de esquina, que ha habido en el partido, el cuadro dirigido, por Álvaro Restrepo, pero aquí, se viene otra posibilidad, por supuesto, está alejada, del arco, defendido por Ángela Acosta, pero una jugada, que en pelota quieta, se puede construir, de buena manera, para que se rompa ese cero, cuando transcurra el minuto 30, balón hacia la mitad, balón allí, a zona de calor, y otra vez, es Ángela Acosta, quien se queda con la pelota, saque el largo, por parte de la 12, la bolera, del cuadro Motilón, rechazo por parte, del Deportivo Independiente Medellín, se desborda la pelota, hacia la banda, será reposición entonces, para el Cúcuta Deportivo, se hace de manera rápida, y es María Hurtado, con el pase, muy bien allí, está Cartagena, Estefanía, se recupera, otra vez, el Deportivo Independiente Medellín, muy bien, Luz Ranquel, que está pendiente, por supuesto, del ataque, del cuadro Motilón, llega a ella, a cortar, y a robar el balón, para despejar el peligro, en su propio terreno. ¿Qué oportunidad dejó pasar el Cúcuta? Estaba muy mal para la defensa, de Independiente Medellín, pero bien, por Rangel, que sola, llegó, y para corregir, el error, por lo menos, de posicionamiento, de toda la defensa de Medellín, que, jugaron a riesgo, las chicas del Cúcuta, en ese saque de banda, y casi, las cogen viendo arriba, porque está bastante, dispareja, las distintas posiciones, en el cuarteto posterior, pero desaprovechó, ahí, le faltó rapidez, y ser un poco más punzante, a García, para sacarle provecho, a esto del Medellín. Balón, que se mueve allí, en la mitad de la cancha, zona 2, va al Deportivo Independiente, Medellín, Marielena Hurtado, a León, hacia adelante, la velocidad, alcanzará Cartagena, se le acaba la cancha, a la número 20, del cuadro poderoso, será reposición, desde su propia meta, para Ángela Costa. No ha estado a fin, a la futbolista, Hurtado, en esta tarde, en el General Santander, necesita Medellín, que aparezca un poco más, la número 7, con ese desequilibrio, con esa picardía, con ese uno contra uno, o también, intentando jugar, y juntarse, con su otra delantera, con Estefanía Cartagena, que se ha visto, muy móvil, con mucha movilidad, pero todavía no ha aparecido, a gran escala, la número 20 de Medellín. Muy bien, Estefanía González, que tras el saque de meta, recupera ese balón, otra vez, la vuelve a perder, el cuadro poderoso, va la capitana, del cuadro motelón, constante, con el pase hacia adelante, recupera otra vez, Deportivo Independiente, Medellín, con Rangel, se traba un poco la pelota, allí en zona de construcción, la tiene ahora, el cuadro motelón, va la capitana, de nuevo, constante, trata de filtrar ese balón, no lo logra, y se detiene otra vez, el partido, otra vez dolor, pero ahora, para la capitana, a general, esa preocupación. Sí, hay un pisón previo, después de ese balón, filtrado, que quiso tirar la número 10, Cindy Constante, que no le alcanzó, por lo menos, a llegar a su compañera, a Kylie Ciso. Buen trabajo, de las dos centrales, pese a esa última, a esa última desconcentración en Medellín, pero buen trabajo de Iglesias, y también, sobre todo, de Nubiluz Rangel, bastante atenta, anticipando, le ha ganado el duelo constantemente, a Yaneri García, la número 28, del conjunto cucuteño, buen partido, de las dos centrales, en especial de Rangel, en el conjunto poderoso. Muy bien, balón detenido, se para el partido, cuando transcurre el minuto 33, del compromiso, 0 por 0, Cúcuta, en frente del Deportivo Independiente Medellín, en esta fecha 7, de la liga femenina, Betley Di Mayor, ahí en la circunferencia, en la mitad de la cancha, se encuentra ya dispuesta, Ángela Acosta, balón en posesión, del cuadro rojo y negro, el Cúcuta Deportivo, que es local, en esta fecha 7, de la liga femenina, vamos a ver, que se ponga ya, el balón en movimiento, se prepara la goleira, del cuadro local, toma distancia, balón hacia adelante, es una jugada de peligro, que despeja, muy bien, Ángela Iglesias, mandando ese balón al juego, buena acción, buen remate, desde muy lejos, desde muy lejos, pero viene ahí por la número 2, Ángela Iglesias, que ha estado atenta también, sobre todo en el juego aéreo, para por lo menos cortar y coartar, las acciones de peligro, que por lo menos intenta, insinúa, el Cúcuta Deportivo, 33 minutos, casi ya 34, y todavía no hemos tenido, ninguna acción real, de peligro, en este compromiso, esta será la posibilidad, para las rojines negras, primer tiro de esquina, para el cuadro irgido, por Carlos Hernández, balón al medio, muy bien, se traba el balón allí, en el punto blanco, posibilidad del club, para el remate fallido, despeje muy bien, por parte del Deportivo Independiente, Medellín, defensa, transición, esta transición, defensa, ataque, va la número 7, Mariela Hurtado, una de las jugadoras, más incisivas en el ataque, es excelente, pase filtrado, por supuesto, va al cuadro Deportivo Independiente, Medellín, que quiere sorprender, arriba, la jugadora, del al cuadro poderoso, otra vez, recupera, con el carrera de la hora, la señorita, Joan Parada, tarjeta amarilla, la primera del partido, para la número 15, Valeria Tangarife, patadón, sobre Joan Parada, hace rato, no volvía, no aparecía la número 7, Joan Parada, y cuando quiso controlar, ahí la ajustó, la número 15, la lateral izquierda, del conjunto del poderoso, La Montaña, mi querida Ale, como el partido, no los permite, porque ha estado, bastante de ida y vuelta, pero pocas acciones de peligro, acá se aprovechó, una contra, vital, el conjunto antioqueño, vamos a hablar un poco, del sudamericano sub 20, en esta oportunidad, Colombia, estará integrando, el grupo B, o está integrando, el grupo B, donde también está, Venezuela, que ganó, 6-0, ayer a Bolivia, y Brasil, que goleó 5-1, a Chile, marcadores abultados, marcadores abultados, y bueno, estamos a la expectativa, lo que vaya a ser, la presentación, del combinado, del profesor, Carlos Paniagua, que mañana, estará enfrentando, a las 4 de la tarde, al seleccionado chileno, que había caído, ya como bien mencionamos, en esta primera jornada, en el debut, del sudamericano sub 20, fuerza para todas las chicas, y obviamente, para el profe, Carlos Paniagua. Se pone el balón, en movimiento, en el general Santander, Ángela Costa, la golea del cuadro local, es quien justamente, ejecuta, esa pelota quieta, otra vez, la golea, del visitante, Mariana Zárraga, se queda con la pelota, será entonces, saque de meta, vamos a ver, vamos a poner en movimiento, ese balón, cuando se adelantan las líneas, ella, que le dice a sus compañeras, vayan hacia adelante, el pelotazo, por supuesto, allí a zona de construcción, es la jugadora, marcada con la 18, quien tiene la posibilidad, Viviana Muner, allí en la banda, pero, se va otra vez, el balón, a la línea lateral, se detiene el juego, allí en el general Santander. Poco en fase ofensiva, de la número 24, de Karina Franco, que había sido vital, en los partidos anteriores, la extrema, por el costado izquierdo, pocas apariciones, ha tenido en este partido, la necesita más, el conjunto local, para que por lo menos, tenga más opciones, de descarga, la número 10 constante. Balón en movimiento, va en ataque, el Deportivo Independiente, Medellín, la posibilidad, para las poderosas, dirigidas por Álvaro Restrepo, se juega la fecha 7, de la liga femenina, Betley, Di Mayor, 0 por 0, en el general Santander, cuando transcurre, el minuto 36, del compromiso, partido de ida y vuelta, trabado, en algunos momentos, en algunos pasajes, con jugadores tendidos, en el terreno de juego, pocas posibilidades, dos tiros de esquina, uno para cada equipo, la verdad, bastante parejo, este duelo, estos dos equipos, que vienen de perder, en la jornada, inmediatamente anterior, estamos en las plataformas, digitales de WinSports, aquí, cuando se genera peligro, en la portería, de Ángela Costa, en centro, muy bien despejado, por la defensa central, del cuadro, motilo, balón allí, en zona de construcción, es la capitana, sin biconstante, que tiene la posibilidad, en el balón dividido, balón hacia el medio, zona de construcción allí, para las motilonas, hacia adelante, se proyecta, el cuadro de Carlos Hernández, que controla la pelota, otra vez allí, en la mitad del terreno de juego, sobre la circunferencia central, balón hacia la mitad, otra vez, hacia el costado, Estefanny Sarmiento, es quien toca la pelota, ahora Sara Garzón, que mete el balón, hacia adelante, muy bien, al carril central, despeja de pecho, Nubiluz, ranqué, la defensa central, del Deportivo Independiente, Medellín, balas poderosas, no logra conectar, Estefanía Cartagena, con el pase, ahora el control, es para María Elena Hurtado, devuelve un poco la jugada, desean organizarse, las jugadoras del cuadro poderoso, la apertura por L, del sector derecho, es Ana Fisgativa, la lateral derecha, del Deportivo Independiente, Medellín, quien controla, balón hacia la mitad, otra vez, Angie Iglesias, sale jugando, la defensa central, del cuadro poderoso, hacia la lateral izquierda, estamos hablando, de Valeria Tangarife, la 10, es quien toca la pelota, Estefanía González, balón hacia atrás, para la defensa central, Angie Iglesias, poderoso, que sigue allí, en zona de construcción, no logra sobrepasar, esa parte del terreno de juego, se adelanta un poco, balón, muy bueno, para la jugadora número 23, Margie López, López, que toca con la capitana, Susana Álvarez, Álvarez que, toca allí, hacia la derecha, para Ana Fisgativa, Fisgativa para la banda, balón hacia el medio, no logra conectar, con Fisgativa, que se adelantó bastante, en el juego, otra vez, transición, defensa ataque, para el Cúcuta Deportivo, van las motilones, que quieren defender, su propio terreno, cambio de frente, balón, bastante largo, alcanzará la jugadora, del cuadro motilón, por supuesto, que alcanza, estamos hablando, de Johanna Parada, balón hacia atrás, muy buena transición, Caragazón, ahora es la capitana, sí, constante, que tiene el remate, la posibilidad, pero el balón, se le va por encima, del palo motilón, ahí está, una acción, por lo menos, se va aprovechando, y se va aproximando, el Cúcuta Deportivo, de la mano de la número 10, esta pelota cruzada, de Kylie Siso, a la espalda, a la lateral izquierda, de Tangarife, y aprovechado, por Johanna Parada, es lo que, por lo menos, en estos momentos, en el último pasaje, del compromiso, ha dado muestra, de que por ahí, se puede, por lo menos, generar algo, de peligro, para el Cúcuta Deportivo, buen remate, constante, que en esta oportunidad, se fue por encima, del arque, 0-0, al compromiso, válido, por la fecha 7, de la liga femenina, Bet Lady Mayor, estamos con ustedes, a través de las plataformas, digitales, de Win Sports, nos ven en YouTube, todas las personas, que están siguiendo, el fútbol de nosotros, el fútbol de las mujeres, 0-0, este partido, cuando transcurre, el minuto 40, está por terminarse, el primer tiempo, en el General Santander, posibilidades, para los dos equipos, por supuesto, detraba un poco el balón, en la zona media, del campo, pero, la posesión ahora, cuando transcurre, el minuto 40, es para el Deportivo Independiente, Medellín, Margie López, con la apertura del balón, Ana Fisgativa, que decide, cambiar de frente, rechazo, por parte de la defensa central, del Cúcuta Deportivo, que controla ahora, la pelota, Natalia Ruiz, toca hacia adelante, otra vez, recupera el cuadro poderoso, la posibilidad, se puede romper el cero, terminándose esta primera parte, rechazo, por parte de la defensa central, del cuadro, Roji Negro, será reposición, desde la base, participación casi nula, de la número 18, Viviana Múnera, en Independiente Medellín, la extremo por derecha, que poco ha aparecido, en el partido, todas las acciones, caen en el peso ofensivo, de Estefanía Cartagena, de María Elena Hurtado, de Estefanía González, pero poco de la número 18, y lo necesita, el equipo Álvaro Restrepo, controla el Deportivo Independiente, Medellín, van las poderosas, en ataque, muy bien, allí, Estefanía González, que no pierde la pelota, mete el taco, muy buena, hubiera sido, pero, está muy bien, parado también, el cuadro Motilón, quien rechaza, en esta ocasión, es Johanna Parada, una de las jugadoras, que también ha estado, incisiva en el ataque, también ayuda en defensa, reposición, desde la banda, bala número 10, del cuadro poderoso, Estefanía González, María Elena Hurtado, ¿cuánto se detiene, otra vez el partido, y el balón será, en posesión, del cuadro, Roji Negro? Minuto 41, y en estos momentos, el partido se ha tornado, un poco más disputado, ¿no? Ha estado bastante trabado, en lo que viene siendo, estos 41 minutos de juego, Cúcuta Deportivo, con sus armas, teniendo un poco, de juego más físico, un poco más, aportando, o por lo menos, apostando mucho más, a esas transiciones rápidas, la velocidad de las futbolistas, que tienen en fase ofensiva, y las buenas lanzadoras, que tienen, el Medina intenta ilvanar, intenta construir, pero hoy, todavía no se le ha dado, no ha estado fina, no ha estado preciso, el conjunto del poderoso, y por eso, este 0 por 0, y sin acciones de peligro, todavía, no ha habido, un peligro a puerta, una sola opción, de puerta de estos dos equipos. Balón dividido, allí en la mitad, del terreno de juego, están enfrentándose, en esta fecha, 7 de la Liga Femenina, Beth Lady Mayor, Cúcuta, y Deportivo Independiente, Medellín. Un partido, de ida y vuelta, que controla ahora, el cuadro poderoso, su balón hacia adelante, por parte de la capitana, ahora es Ana Fisgativa, quien tiene el control, apertura por derecha, para Estefanía Cartagena, la rubia, de el Deportivo Independiente, Medellín, balón hacia atrás, otra vez Fisgativa, la lateral derecha, del cuadro poderoso, balón cortado, y otra vez, recupera el cuadro poderoso, pero, no se queda con esa, Kylie Siso, que vuelve a recuperar la pelota, ahora es, el cuadro Motilón, quien tiene la posibilidad, balón dividido, vuelve a recuperar, el cuadro de Carlos Hernández, el técnico, del Cúcuta Deportivo, ahí está Karina Franco, quien desde la banda, toca hacia su capitán, estamos hablando de Cindy, constante, constante hacia el carril central, abusan la amplitud, del terreno de juego, el ancho de la cancha, el equipo Motilón, va Estefani Sarmiento, toca hacia la mitad, muy bien por Sarmiento, se proyecta el cuadro Motilón, rechazo por parte, del Deportivo Independiente, Medellín, en la circunferencia, central del campo, se encuentra el balón, ahora en posición, por supuesto, del cuadro López. Momento de estudio, entramos equipos, intenta el Cúcuta, intenta en Medellín, pero todavía no se le da, está bastante impreciso el partido, a estas alturas, de 43 minutos de juego. Bueno, otra vez, otra de las jugadoras tendidas, en el terreno de juego, ahora es la capitana, y otra tarjeta amarilla, la segunda del partido, para, jugadora número 18, del Cúcuta. Angie Moreno, la volante, más retrasada, la cabeza de área, que tiene el Cúcuta Deportivo, que ha estado, constantemente, en este partido, es decir, en el partido de la lucha, de raspar, de meter, pero obviamente, cuando llega tarde, como en esta acción, ya no había nada que hacer. Amarilla, la primera para el Cúcuta Deportivo, en este compromiso, para Angie Moreno, la número 18, del Cúcuta Deportivo. Se detiene el partido, hay que atender, por parte del cuerpo médico, justamente a Susana Álvarez, que sigue allí, también en el terreno de juego, mientras saludamos, a las personas que están allí, en la transmisión, ya con nosotros, saludito entonces, para Javier Montenegro, que está aquí con nosotros, Carlos Germán, 2675, también Carlos Palacios, el fútbol femenino, las mujeres estamos de moda, y estamos transmitiendo, el partido entre el Cúcuta, y el Deportivo Independiente Medellín, válido por la fecha 7, de la liga femenina, Bet Play, y mayor. Un partido, de ida y vuelta, como lo decíamos, pocas posibilidades, para ambos equipos, se han animado a media distancia, no han conseguido destino de gol, cuando ya, otra vez, se pone en pie, la capitana, de las poderosas, Susana Álvarez, para otra vez, poder ver la pelota, en movimiento, que está, en posesión, justamente, del equipo dirigido, por Álvaro Restrejo. 0 por 0, Ale continúa el partido, en Barranquilla, entre Junior y Deportivo Pereira, estos dos equipos, que intentan, por lo menos, sumar, más unidades, en el Romelio Martínez, se está haciendo este compromiso, entre las tiburonas, y el conjunto mate caña, 0 por 0, hasta ahora, partido igualado, también como este. Le pone el balón en movimiento, desde la mitad de la cancha, el control es para Marielena Hurtado, que quiere meter el centro, vuela, bola, para el Deportivo Independiente, Medellín, rechaza, el cuadro motilón, la defensa central, otra jugadora que cae, y, la central del compromiso, a ver, qué decisión toma, el balón para las motilónas, justamente, que salen rápidamente, toca hacia, Estefani Sarmiento, Sarmiento que, abre el balón, un poco hacia la derecha, es Sara Garzón, quien toca hacia atrás, va, el cuadro motilón, Garzón, con la pelota, balón allí, en zona de construcción, Cindy Constante, que toca hacia adelante, buen ataque, el clubista deportivo, muy bien, con el número 28, Jenny de García, pero, al parecer, está en posición, habla, no, qué pito la jueza central, amarilla, a Blady Monroji, era una posición de peligro, para el clubista deportivo, ahí le están reclamando, claro, ahí viene a reclamarle también, García, porque se iba sola, ya había encarado, había pitado una acción previa, una falta, que desembocó, en la tarjeta amarilla, de Angie Iglesias, la número 2, del conjunto poderoso, pero la jueza tenía que dejar, la ley de ventaja, estaba ahí mano a mano, para encarar, incluso, ya lo había hecho, la número 28, Yanire, Yanire García, y había quedado ahí, posta, para rematar, y por lo menos, o por lo menos, generar ese peligro, que venía sucediendo, ahí creo que es un craso error, de la jueza central Monroy, que obviamente impide, una acción de peligro real, para el Cúcuta Deportivo, en este cierre del primer tiempo, pelota quieta, para el cuadro rojinegro, para el Cúcuta Deportivo, puede ser la posibilidad, ya terminándose el primer tiempo, cuando se adicionaron, tres minutos, en esta primera parte, peligro, que puede generarse, en el arco, de Mariana Zárraga, la goleona, del Deportivo Independiente Medellín, se prepara, para ejecutar, la pelota quieta, el cuadro rojinegro, la barrera de cuatro, por parte de las poderosas, una posibilidad, que se gesta, terminándose esta primera parte, vamos a ejecutar, Kylie Siso, con la ejecución, de este tiro libre, pero el balón, que sale desviado, bastante, por encima, y, el trabajo, poco trabajo, que han tenido las goleras, en este caso, la reposición, para Mariana Zárraga, la arquera, del Deportivo Independiente Medellín, la media distancia, la fórmula, predilecta, preferida, por el Cúcuta Deportivo, acá, remate, en peine seco, fuerte, tiene buena pegada, fortalece la pegada, a la lateral izquierda, del Cúcuta Siso, y bueno, aquí se va por encima, del larguero, 0 por 0, ya se está terminando, esta primera mitad, entre Cúcuta Deportivo, y Deportivo Independiente Medellín, así es, ya, falta, menos de, cinco segundos, para que la jueza, pueda hacer, la ejecución, del pitazo, final, del primer tiempo, lo ejecuta, central Monroy, y, 0-0, se salda, este primer tiempo, allí en el General Santander, duelo, entre el Cúcuta Deportivo, y el Deportivo Independiente Medellín, femenino, en esta fecha, siete, de la Liga Femenina, Bet Play de Mayor, saludamos a la gente, que se conecta con nosotros, Juan J57, un saludo, muy especial, que está con nosotros, justamente, siendo espectador, del fútbol femenino, en nuestro país, allí ya, esperamos entonces, que se reanude, el partido, ya para lo que será, la parte complementaria, queremos goles, se ha saldado, 0-0, este compromiso, el análisis, de Sergio Llamas. Sí, la verdad, un partido, por lo menos, un primer tiempo, en el que, nos ha faltado, más opciones, más acciones, reales de peligro, en los dos pórticos, un partido, bastante trabado, en la mitad, muchas piernas, muy físico, tanto Independiente Medellín, como el Cúcuta Deportivo, ambos apelando, al fútbol, que la caracteriza, un Cúcuta Deportivo, que tiene futbolistas rápidas, en materia, y en zona ofensiva, intenta con transiciones, pelotazos, o juego, o juego en largo, para aprovechar la espalda, y la lentitud, también, si se quiere, de las defensoras, sobre todo las laterales, del cuadro poderoso, y un cuadro, Independiente Medellín, que por lo menos, intenta, y va a dar, intenta secuencias de pases, teniendo paciencia, pero, no ha sido preciso, a la hora de filtrar, ahí, después de tres cuartos, en adelante, o por lo menos, de generar ese peligro, de cambiar de ritmo, que por lo menos, inquieta la defensa, del Cúcuta Deportivo, puras acciones, de media distancia, no ha llegado ahí, a Boca de Jarro, ninguno de los dos equipos, a Área Chica, por ejemplo, puros remates, de media distancia, que se han ido desviados, tanto el Cúcuta, como el Medellín, y obviamente, esta primera mitad, por eso terminó, 0 por 0, ya veremos, si para este segundo tiempo, para el tiempo complementario, tendremos algunos cambios, ya sea el visitante, o el local, para obviamente, buscar y mejorar, las emociones, y obviamente, en materia de goles, tener más anotaciones, en este compromiso. Así es, Sergi, recordamos, los resultados, de esta continuidad, de la fecha 7, de la liga femenina, Bethlehem Mayor, más temprano, en el estadio Nemesio Camacho, el Campín, se encontraron Independiente Santa Fe, y también Inter de Palmira, triunfo, por la mínima diferencia, para las Leonas, pero hubo un partido previo, Sergi, de esta fecha 7, ya empezó, justamente, con toda, esta nueva jornada. Sí, Independiente Santa Fe, que ganó, por la mínima diferencia, con autogol de Elizabeth Angulo, al Deportivo Pasto, un Independiente Santa Fe, que después de, algunas salidas importantes, para este semestre, por lo menos, consigue, un triunfo vital, en condición de local, ante el cuadro volcánico, y hasta misma hora, también Junior de Barranquilla, 0 por 0, está empatando, en condición de local, en el Romelio Martínez, ante el Deportivo Pereira, estamos ahí, a la expectativa, de lo que pueda ser, por lo menos, esta segunda mitad, entre ambos equipos. Ale, ¿qué le parece, si vamos a una pequeñita pausa, y obviamente, ya venimos con todos los detalles, para esta segunda mitad, entre Cúcuta Deportivo, e independiente de Medellín. Gracias. 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 Volvemos a la transmisión, de el duelo, entre el Cúcuta Deportivo, y el Deportivo Independiente, Medellín, válido por la fecha 7, de la liga femenina, Bet Plady Mayor, 0 por 0, pero se saldó el primer tiempo allí en Cúcuta y registramos los cambios, las variantes que habrá para esta segunda parte. Ahí está rápidamente un cambio en Independiente Medellín, sale la número 20, estamos hablando en Independiente Medellín de Estefanía Cartagena, que venía como entrando en alguna especie de, o se veía más físicamente, desde el primer tiempo ya lo veíamos y obviamente seguro por eso salió Estefanía Cartagena a la número 20. En su lugar ingresó la número 26, Paula Macías, en el compromiso para el conjunto del poderoso en Cúcuta Deportivo, sin cambios para esta segunda mitad. Y estamos a la expectativa de que la jueza central Monroy, a Lady Monroy, nos pueda regalar el silbato para arrancar y darle el punto a pie a esta segunda mitad. En el General Santander, el Cúcuta Deportivo e Independiente Medellín y la narración de Alejandra Romero. Ya ruedan las emociones que hacen palpitar corazones en la Liga Femenina Betley-Di Mayor, se pone el balón en movimiento 0x0 a este compromiso. Cúcuta local, Deportivo Independiente Medellín, el visitante, opciones para ambos equipos, pocas en la primera parte, esperamos que haya más. En el complemento, el Cúcuta que tiene la posibilidad, balón que ponía ya en zona de calor, Karina Franco, pero controla de muy buena manera Mariana Zárraga, la golera del Deportivo Independiente Medellín. Llegó con brío el cuadro local, con la idea, por supuesto, de mantener ese invicto en casa. Ahí está, seguramente para esta segunda mitad veremos otra disposición del Cúcuta Deportivo, porque necesita, recordemos, que están igualadas en puntos y una victoria del Cúcuta Deportivo, obviamente la ascendería a unos puestos más de vanguardia dentro de las ocho mejores del fútbol femenino. Recordemos que en estos momentos, ambas con este empate estarían llegando a 11 unidades en este campeonato de la Liga del Play de Mayo Femenina. Mientras que se aproximaba el Deportivo Independiente Medellín, las poderosas que también quieren sorprender, recordemos que ambos conjuntos vienen de perder en la fecha 6, en la fecha anterior. El visitante del Deportivo Independiente Medellín, 2 a 3 en condición de local contra la América de Cali y el Cúcuta cayó por la mínima diferencia en su visita al Deportivo Cali. Se mueve la pelota en el General Santander, Ana Fisgativa es quien pone ese balón y hacia adelante, muy bien controlado por la jugadora marcada con la camiseta número 26. Es Paula Macías, la jugadora del Deportivo Independiente Medellín, quien controló esa pelota, una de las variantes, la única variante que se ha presentado en el compromiso. Reposición para las motilonas, vuelve a recuperar otra vez el cuadro motilón, la capitana, estamos hablando de Cindy Constante que toca hacia adelante, rechaza el cuadro del Deportivo Independiente Medellín, se trae un poco la pelota ahí en la zona media, en la zona de construcción en el General Santander. Al final se detiene el partido, el balón será entonces en posesión para el cuadro local, para el Cúcuta Deportivo. Cambió de posición la número 7, Joana Parada, la goleadora del Cúcuta Deportivo, pasó a jugar todo el primer tiempo por el costado derecho, atacando a Tangarife, la número 15 en Medellín. En esta oportunidad ya la vemos más tirada hacia el costado izquierdo, ¿para qué? Para que a la hora de eludir, de encarar de ese mano a mano del duelo, tenga la posibilidad de encarar hacia adentro y obviamente le quede con su perfil hábil. Cuadro Roginero que quiere sorprender, va la capitana en la disputa del balón, consigue por supuesto la esférico Cindy Constante que hace la individual, toca hacia adelante el carril central, muy bien, por parte de la jugadora 19, Estefani Sarmiento toca hacia atrás, decide organizar un poco más el juego, pelotazo hacia adelante, controla en posesión el balón ahora para el Deportivo Independiente Medellín, mientras que cae una jugadora en terreno de juego, la asistente está muy cerca, la central también, dice continúen con el juego, aunque en este momento sí se detiene. Sí, parece ser Karina Franco la número 24, que también obviamente ante el cambio de parada pasa a jugar como extrema, como volante abierta por el costado derecho. Ya veremos por lo menos qué le ofrece Paula Macías, la número 26 también a Independiente Medellín ante la salida de Estefanía Cartagena, que si bien no había tenido un partido tan lúcido con pelota, era la más o con mayor movilidad en Independiente Medellín, siempre mostrándose, siempre siendo carta de apoyo para sus compañeras, siempre siendo ese soporte para que descarguen sobre ella, pero bueno, obviamente con balón sí le faltó un poco a una experimentada Estefanía Cartagena en el primer tiempo. Balón a tierra para el cuadro poderoso, la mueve por la banda izquierda, el equipo dirigido por Álvaro Restrepo, el balón que se traba un poco, recupera Yenire García, ahora es el cuadro motilón quien tiene la posibilidad en el ataque, pero frustra esa aproximación la jugadora del Deportivo Independiente Medellín. Gran oportunidad que tiene el cuadro motilón, quien tiene la posibilidad ahora desde la pelota quieta. El balón que se posa allí en uno de los corners será pelota quieta para el Cúcuta Deportivo. Ahí ya veremos en un partido donde pocas acciones se han visto, la pelota quieta puede desequilibrar en cualquier momento. Se va a ejecutar, balón desde el corner, la marca individual y también zonal por parte del Deportivo Independiente Medellín. Balón hacia arriba, el peligro que se genera y el remate, frustrado por supuesto, bastante flojo de Yenire García, la número 28 del cuadro motilón. Ahí está el remate, después de un cobro poco fructífero, un remate que terminó siendo casi que un desvío después de dos acciones y el remate de García que estaba ahí a la expectativa como buena nueve, cazando el error de Independiente Medellín por el remate, lo agarró muy abajo, empeine, muy arriba y obviamente se terminó yendo por encima del arquerón. Muy bien, tenía el balón la jugadora del cuadro poderoso, pero se desvía ahora a la banda. Será reposición para el equipo de Álvaro Restrepo, para el equipo antioqueño, allí en la parte alta de sus pantallas. Estamos en la transmisión en vivo a través de las plataformas digitales de Winsports, esta fecha 7 de la Liga Femenina Bete de Mayor Cúcuta, que recibe en el General Santander al Deportivo Independiente Medellín. Dos equipos que no se hacían daño cuando transcurre el minuto 50 del partido. Será pelota quieta y en zona de construcción para el Cúcuta, para el cuadro Rocky Negro. Todavía no se ejecuta. Vamos a ver si el entretiempo tuvo algún efecto en alguna de las dos escuadras. De pronto la charla técnica para romper ese cero. En esta parte complementaria recupera el Deportivo Independiente Medellín. Un pelotazo hacia adelante. Se proyecta el cuadro poderoso. Ahí está la jugadora marcada con la camiseta número 18. Estamos hablando de Viviana Múnera. Múnera que toca con Macías, que acaba de entrar en este entretiempo. Fue el único cambio, la única variante que se presentó en el partido, tras culminar esa primera parte. Me parece que se rechaza bastante hacia las bandas, Sergi. La verdad, un balón que ahora recupera el Deportivo Independiente Medellín. Es Mariana Zárraga, quien es quien hace esa ejecución ahora. Y será el balón para el cuadro motilón. Repone desde la banda la jugadora marcada con la número 5, Kylie Siso. Toca con Joana Parada. Parada que juega con su compañera en el carril central, Angie Moreno, que ya vio la tarjeta amarilla. Trata de recuperar el cuadro poderoso. Lo hace, por supuesto, Angie Iglesias. La número 2, defensa central. Muy bien por el taco, pero recupera ahora el cuadro rojinegro. Otra vez en posesión el balón para el Deportivo Independiente Medellín. Pelotazo para Paula Macías, que corta muy bien la jugadora del motilón. Va la 15. Va la jugadora marcada con el 2 al número 15. Y es quien queda justamente tendida en el terreno de juego. Estamos hablando de Natalia Ruz. Falta de la número 26, Paula Macías, que ingresó en esta segunda mitad para aguantar y por lo menos sacudirse un poco de este envión que ha sido el arranque del segundo tiempo del Cúcuta Deportivo. Ya vemos un Cúcuta Deportivo con otra disposición, con otra actitud también, intentando apretar, ahogar la salida del Medellín, intentando juntar líneas de pase, siendo obviamente importante la número 10 Cindy Constante. Más movediza, está la número 24, estamos hablando de Yanire García. Y obviamente poco a poco se va incorporando el Cúcuta Deportivo, sobre todo intentando, insinuando y buscando ya desde otro punto, desde otra manera, buscando el marcador ante el de Medellín. Se prepara la portera Angie, Ángela Costa, para ejecutar esa pelota quieta desde terreno propio. Corta muy bien ese pase en largo la jugadora marcada con el dorsal número 5 del Cúcuta Deportivo. Estamos hablando de Kylie Siso. Va en posesión ahora el balón del Deportivo Independiente Medellín. Muy bien por María Elena Hurtado, que es derribada allí en el área, al parecer. Bueno, se gestó esa falta fuera del área, pero ella cayó dentro del área. ¿Qué pitó la jueza central? La verdad, no sabemos si pitó alguna mano después de la caída de Hurtado, que tal vez ahí eso es lo que había pitado. Porque por lo menos a primera vista estamos de acuerdo con la jueza central, con Monroy, que no hubo falta de la central del Cúcuta contra la del Medellín. Atención. Muy bien, el saque, la mala salida del Deportivo Independiente Medellín, la posibilidad de Rojinegro, pero en esa idea de avanzar por parte de la jugadora del cuadro Motilón, se encuentra por supuesto con la defensa del Deportivo Independiente Medellín. Ambas jugadoras quedan tendidas en el terreno de juego con signos de dolor. Ahí está, se encontraron, choque fortísimo. Después de esta acción queda atendida Pablo Macías, que ingresó y muestra también así, también por lo menos momentos de ebriosidad, de energía, por lo menos en esta oportunidad y intenta desde el aspecto físico por lo menos instalar a su equipo en campo contrario. Mario Medellín, que entró un poco adormecido, le entró un poquito más bajo de energía, de fútbol, que su rival, el Cúcuta de Deportivo, seguramente le sirvió la charla técnica del profesor Carlos Hernández, que entró con otra chispa. Entraron con otra chispa las chicas del Cúcuta de Deportivo. Varias jugadoras haciendo trabajo precompetitivo, estamos hablando del cuadro Rojinegro. Aquí estamos en el General Santander, transcurre el minuto 55 del partido, se detiene por este choque que se gestó justamente en el terreno del cuadro Rojinegro. Ya se levanta la jugadora del Cúcuta, estamos hablando de Kylie Siso, que estuvo involucrada en ese encontrón, en ese choque. Allí la posibilidad que tenía el Deportivo Independiente en Medellín, que ella muy bien con esa acción, un poco peligrosa, frustró en el ataque de las poderosas. Balón que tiene en su mano la central del compromiso, estamos hablando de Monroy, en qué momento dará otra vez continuidad al partido. Minuto 55 está transcurriendo en este partido en el General Santander. Santander, queremos goles, por supuesto, aproximaciones, peligro. Necesitamos goles. Necesitamos, así es. Y ellas necesitan goles porque vienen de perder en el partido anterior. Y además, Ale, hay una situación que hay que tener en cuenta y es que a lo largo de los partidos que han tenido en esta temporada, ambos equipos, solamente en uno, cada uno de los equipos ha terminado 0 por 0. Es decir, el conjunto del Cúcuta Deportivo solamente en una oportunidad terminó 0 por 0 y el conjunto del Medellín también terminó en una oportunidad de los seis partidos que han disputado 0 por 0. Y ambos equipos fueron ante Millonarios e Independiente Santa Fe, ante los equipos capitalinos bogotanos en este arranque de la Liga Betplay y Medial Femenina. Así que tiene que haber goles. Tiene que haber goles. Son equipos que les gusta atacar, que tienen gol. Así que eso es lo que esperamos, por lo menos de este partido. No queremos un 0-0, no queremos, queremos goles. Mientras que ya el balón está en posesión de Ángela Acosta, la guardameta del Deportivo Independiente Medellín. Será, entonces, saque de meta, lo hace con su mano, saque en corto. Toca con Angie Moreno, que ya vio la tarjeta amarilla en el primer tiempo. Moreno que abre así a la izquierda, se le pasa el balón a Kylie Siso y se desborda por la banda izquierda. Ahora es el Deportivo Independiente Medellín con Ana Fisgativa, la lateral derecha del cuadro poderoso. Repone de manos, por supuesto. Allí va justamente a María Elena Hurtado con la posibilidad de filtrar el balón. No lo consigue. Allí el balón se intercepta. Ahora es Cúcuta con la jugadora marcada con la 8. Estamos hablando de Sara Garzón, que es el individual. Decide tocar hacia atrás, hacia el costado izquierdo. Va la 5, Kylie Siso, que toca hacia el carril central. Ahora es Natalia Ruiz, quien tiene la pelota. Natalia Ruiz, que abre hacia el costado izquierdo y se desborda por la banda izquierda el balón. Ha por lo menos equilibrado ya desde los últimos 3-4 minutos. El Medellín es arranque bastante enérgico del Cúcuta Deportivo, donde por lo menos todo se jugaba en campo del poderoso. Ahora ya ha cambiado, ha inclinado un poco más la balanza y se juega un poco más en territorio motilón. Así es, se repone desde la banda por parte de Ana Fisgativa. Pierde el balón otra vez. La posesión, el cuadro del Deportivo Independiente Medellín. Fisgativa que va otra vez a reponer de manos posesión para las poderosas. Cuando transcurre el minuto 58 del compromiso, el balón allí en la mitad del terreno de juego. Fisgativa que no logra encontrar esa línea de pase. Al final toca hacia adelante, corta muy bien la pelota. La jugadora número 18 del Cúcuta pierde el balón en el Deportivo Independiente Medellín. Va la capitana con el pase sin ni constante. Se proyecta el cuadro motilón, la posibilidad de romper el cero, pero llega muy bien Mariana Zárraga. La golera del cuadro Deportivo Independiente Medellín vuelve a recuperar el poderoso Zárraga, que está bastante salida de su área. Peligro por parte del Cúcuta Deportivo que insiste en el ataque. Es la jugadora marcada con la 5. Kylie Ciso vuelve otra vez. La capitana, estamos hablando de Cindy, constante con el remate. Muy bien controlado por parte de Mariana Zárraga. Peligro y trabajo iniciando esta parte complementaria para la golera del Deportivo Independiente Medellín. Primera acción en la que vemos por lo menos arrojarse a una de las dos arqueras de este compromiso. Un minuto de alta tensión para Mariana Zárraga, la número uno del conjunto poderoso, que en esta oportunidad termina lesionada después de un choque con Yanire García. Pero viene ahí el Cúcuta Deportivo y esta levantada del conjunto local también obedece a que levantaron su nivel, se activaron más en el partido esta señorita, la que viene llegando ahí, la número 8, Sara Garzón. Y obviamente ya en compañía de la número 10, Cindy, constante, se ven mejores armas, se ven mejores formas en el conjunto del Cúcuta Deportivo. Cero por cero, minuto 59, casi 60. Y poco a poco el partido va tomando ritmo, va tomando vuelo y esperemos que también lleguen los jueces. Así es, estamos transmitiendo a través de las plataformas digitales de Wynn Sports. Este partido válido por la fecha 7 de la Liga Femenina entre el Cúcuta y el Deportivo Independiente Medellín, que tras 59 minutos disputados en el General Santander, aún no se hacen daño. Me encanta que la gente participe, que comente. No lo recuerda, ya lo habíamos mencionado en la primera parte, Biblio Pasto. Buenas tardes, Alejandra, el equipo local. Están ausentes, Carelis Alvarado y Nazli Sánchez, quienes fueron convocadas a la selección de Venezuela. ¿Qué jugadoras las que están reemplazando? Bueno, ya les tendremos esa información. Por supuesto, hay muy buen nivel en la Liga Femenina Betis de Mayor. Muchas jugadoras que son internacionales en nuestra liga, que están prestando ahora sus servicios para cada uno de sus equipos. Ahí están, obviamente, las convocadas a nivel internacional, las venezolanas por parte del Cúcuta Deportivo, las colombianas también que hacen parte del sudamericano, subveniente de la mano del profesor Carlos Paniagua. Y obviamente, de acá es donde se nutren las diferentes selecciones de esta Liga del Play Medellín Femenina, que poco a poco ha venido creciendo y ha venido siendo vitrina también para que los seleccionados del continente sudamericano se siguen fijando en las diferentes nacionalidades y en las jugadoras que sean convocables para sus distintas selecciones. Así que, estamos viendo un partido que por lo menos pinta movidito para este segundo tiempo y solamente falta el gol. Pero seguramente va a llegar el gol en esta segunda mitad. Ahora en el movimiento para el Deportivo Independiente Medellín controla a Angie Moreno del Cúcuta en el rechazo. Otra vez, balón en posesión del Cúcuta Deportivo. Moreno que toca hacia la izquierda, Sara Garzón que toca hacia adelante. Está la capitana con la recuperación, lo logra. Ahora es el balón para el Cúcuta. Una muy buena oportunidad que se perdía el Deportivo Independiente Medellín. Recupera el cuadro Motilón que está invicto en condición de local y quiere seguirlo estando en esta fecha 7 de la Liga Comunera. A la capitana Cindy Constante, muy bien el pase ahora para Sara Garzón. Constante, la apertura para la banda izquierda. Va acá el Ciso, Ciso con la posibilidad de proyectar. Lo hace de muy buena manera, pero corta esa posibilidad. La jugadora del cuadro poderoso. Estamos hablando de Nubiluz Rangel, un nombre también bien conocido en esta liga femenina, en las anteriores ediciones del fútbol en nuestro país, el fútbol de las damas. Buen partido de Rangel, siempre llegando a tiempo, con muy buen timing, cortando algunas acciones. También acá, cuando toca revolearla, la revolea, pero buen partido de la central del poderoso La Montaña. Muy bien, balón ahora para el Deportivo Independiente Medellín. Va María Elena Hurtado, toca allí en carril central. La pelota que se mueve en la mitad del terreno de juego, apertura por la zona derecha. Se desborda el balón y ahora será reposición desde la banda para la Rojinegras cuando se registra un cambio también para las locales. Hay un cambio ya para esta segunda mitad y obviamente sale la número 24, Karina Franco, que poca participación había tenido durante todo el partido en este segundo tiempo. Ya jugando por el costado derecho también le había costado un poco aparecer. Y también entra en esta oportunidad, había entrado la número 21, ¿fue? Sí, la número. Michelle, sí, sí. Michelle Loaiza hace su aparición para esta segunda mitad. Vamos a ver qué le puede aportar Michelle Loaiza al conjunto del Cúcuta Deportivo, que está incesante y está cerca de por lo menos mover el tanteado. Es el Cúcuta quien tiene la posesión de la pelota, aunque ahí en el duelo la gana finalmente Luis Luz Rangel del Deportivo Independiente Medellín. Controla ahora la defensa central del cuadro local. Apertura ahora para Sara Garzón. Sara Garzón que controla en la parte baja de sus pantallas. Garzón con el pase filtrado muy bien para la capitana Cindy Constante. Constante que abre hacia la izquierda, la número 5, Kyle Isiso. Pase hacia adelante, vuelve a recuperar el poderoso con la cabecita. Allí Susana Álvarez, la capitana del cuadro poderoso. Otra vez Kyle Isiso. Alba no hacia adelante, la defensa central del cuadro poderoso, que es imbatible en esta jugada. Estamos hablando de Noluz Rangel. El balón que se traba allí en la zona de finalización para el cuadro Cúcuta Deportivo. En el duelo, recién ingresada Michelle Loaiza. Balón para ella, ahí en el área. Despeja el peligro la jugadora del cuadro poderoso. Otra vez es el Deportivo Independiente Medellín con esa transición. Defensa ataque va la jugadora María Elena Hurtado. Pierde la pelota porque se desborda por la banda. Se detiene en el partido, pero ve un poco más de intensidad por parte del Cúcuta. Sí, está mucho mejor el Cúcuta Deportivo cuando también ya se presentan dos variantes en el conjunto visitante. Necesitaba mover un poco el banco de suplentes que en esta segunda mitad ya el equipo del once titular se había quedado un poco del conjunto de Independiente Medellín, pese a que ya había ingresado Paula Macías. Va a ingresar la número 17, Isabela Chanchi. Y también va a ingresar la número 8. Estamos hablando de Aura Hoyos. Se retira la número 18, Viviana Múnera. Flojo partido de Viviana Múnera. No le ha funcionado en esta oportunidad. Y también saldrá la número 23 en el conjunto del Poderoso de la Montaña. Estamos hablando de Margie López. Entonces, repasamos. Ingresan la número 8 y la número 17 en el conjunto de Independiente Medellín. Y también se retiran la número 23 y la número 18. Bueno, en el movimiento por la parte alta de sus pantallas. Estamos transmitiendo a través de las plataformas digitales de Winesports. Rechazo por parte de las motilonas. Controla la capitana Cindy Constante del cuadro aurinegro. Pase hacia adelante, que se proyecta muy bien. La número 7. Estamos hablando de Joana Parada, una de las más inusivas en ataque. Remate flojo. Ingresando al área y controla de muy buena manera Mariana Zárraga. La golera del Deportivo Independiente Medellín. Una oportunidad que se pierde para las del Cúcuta Deportivo. Se sigue acercando el conjunto del Cúcuta Deportivo. Se sigue acercando. Está ahí al acecho. Está al caer la anotación. Vamos a ver cómo le sientan también los cambios al Poderoso, al equipo del profesor Alberto Restrepo. Mueve la pelota el cuadro del Deportivo Independiente Medellín. Gran acción individual. Por supuesto, allí de la jugadora marcada con el dorsal número 4. Que hace el pase hacia el carril central. Estamos hablando de Ana Fisgativa. Otra vez recupera al Poderoso. Le caen dos, por supuesto. La recién ingresada Aura Hoyos. Es una de ellas. Y la número 26. Que ingresó también para la parte complementaria. El rechazo allí. O el remate, perdón. Por parte del Deportivo Independiente Medellín. Que se iba ancho. Al lado de la mano izquierda de la arquera, Ángela Costa. Pablo Macías sacude un poco este envión, este aluvión que viene proponiendo el Cúcuta Deportivo. Poca participación en el segundo tiempo. Es más, me animaría a decir que si le ha tocado una vez es mucho Estefanía González, la número 10 del Poderoso. Se aproxima el cuadro motilón. Pase hacia adelante de Sara Garzón para Jenny de García. Recupera otra vez el Deportivo Independiente Medellín. Juega por la banda. El cuadro poderoso. Se aproxima. Va con la intención de adelantar esas líneas. Lo hace muy bien. Pase filtrado para Ana María. María Elena Hurtado. Que pierde la pelota. Se desborda por el lateral. Una buena oportunidad para el Deportivo Independiente Medellín. Que tiene la posesión del balón. Insiste. El cuadro poderoso. Balón al medio. Rechazo muy bueno de Kylie Siso. Otra vez recupera el Deportivo Independiente Medellín. Remate fuerte de Aura Hoyos. Recién ingresada por parte del cuadro Deportivo Independiente Medellín. Otra vez desviado. Por poco al lado de la mano izquierda de la arquera, Ángela Costa. Apareció la número 8, Aura Hoyos. Recién ingresada en el compromiso. La agarró mordido. Por eso no le pudo dar buena dirección. O por lo menos tanta potencia a ese remate. Poco a poco también intenta levemente despertar Independiente Medellín. Vamos a ver cómo le sientan las variantes. De Nire García con la posibilidad del control. Pierde la pelota. Balón hacia atrás. Aura Hoyos que toca con su portera. Mariana Zárraga. Zárraga que toca en corto con Nubilu Rangela. Número 14. Balón allí al medio. Apertura por el sector izquierdo. Usan la banda las jugadoras del Deportivo Independiente Medellín. Valeria Tangarife que ya tiene tarjeta amarilla. Ella es la que conduce el balón. Se proyecta en manera vertical. Puede tocar hacia adelante. Muy bien. Filtra el balón a Marielena Hurtado. Pierde la pelota. Otra vez el Cúcuta Deportivo con la posesión. El empujón de Angie Iglesias. Es justamente la jugadora del Deportivo Independiente Medellín. Que desestabiliza un poco a la marcada con la camiseta número 19. Estamos hablando de Estefani Sarmiento. Balón en posesión para el Cúcuta Deportivo. Será reposición de manos para el cuadro local. Dirigido por Carlos Hernández. Va Estefani Sarmiento. Allí con el saque desde la banda. Anda muy bien hacia adelante. Yenire García devuelve el balón. Y bueno, ahí intercepta otra vez la jugadora del Deportivo Independiente Medellín. Balón en la mitad. Es Cindy Constante que pierde la pelota. Transición defensa ataque para el Deportivo Independiente Medellín. Controla muy bien la jugadora número 13, Dayana Rosso. Que decide tocar con su portera la presión alta por parte del Deportivo Independiente Medellín. Cuidado, Kailis hizo que le caen. Recupera otra vez la 17 del cuadro Deportivo Independiente Medellín. Recién ingresada. Estamos hablando de Chanchi. La número 26 también que ingresó en el segundo tiempo. Paula Macías. Pase hacia atrás. Vamos. Deportivo Independiente Medellín con la posibilidad. Chanchi. Aquí pierde otra vez la posibilidad en ataque. Pero le queda a Valeria Tangarife. Valeria que por el costado izquierdo mete el centro. Muy bien la cabeza que aparece la de Paula Macías. Que no logra rematar a conformidad. Y el balón se desvía ahora al otro costado de la arquera Ángela Costa. Definitivamente en estos últimos cinco minutos, casi ocho minutos, se empezó a sacudir el Medellín. Pasó por lo menos el aluvión. Como pareciera que pasó un poco la tormenta que había apostado, que había mostrado en este arranque el segundo tiempo del Cúcuta Deportivo. Y el Medellín poco a poco lo fue equilibrando. Y ha tenido tres opciones, o más bien, tres acercamientos en el Pórtico de la Dolera Ángela Acosta. Sí, muy constante que toca hacia Sara Garzón. Se proyecta el Cúcuta Deportivo, pero corta muy bien una experimentada habitual. Nombre que escuchamos en la Liga Femenina en diferentes ediciones. Estamos hablando de la lateral derecha del Deportivo Independiente Medellín. Ana Fisgativa, que corta ese avance de las motilonas. Balón que proviene desde la banda. Rechazo del Deportivo Independiente Medellín. Cualquier tipo de peligro despejado por parte de María Elena Hurtado, que se proyecta hacia adelante. Muy bien por Paula Macías. Macías que la lucha, ganan el uno contra uno. Balón hacia la derecha. Isabela Chanchi, que tiene la posibilidad. Chanchi con el pase allí al carril central. Es ahora María Elena Hurtado. María Elena, que no se decide rematar, se acomoda, pase hacia atrás. Organizan el juego. Va Paula Macías. Macías que toca hacia su compañera. Rechazo por parte del Deportivo Independiente Medellín. Transición, defensa, ataque a la capitana del cuadro Motilón. Estamos hablando de Cindy. Constante, constante. Bien, bien, constante en el ataque. Y además ha participado o ha sido esa conexión entre la defensa y el ataque del cuadro Motilón. Desaprovechó una acción imperdible, Hurtado. La número 7 del conjunto de Independiente Medellín. Que quedó sola para encarar. Ahí a la defensora Natalia Ruiz. Y por no querer encararla hacia el lado de su pierna inhábil. Se fue cerrando, se fue cerrando. Donde había más elementos del Cúcuta Deportivo. Tenía que haberla encarada hacia afuera, hacia su pierna izquierda. Porque el espacio lo daba para eso. Y en esta oportunidad no la alcanzó. Cuando obviamente también referenciamos una tarjeta amarilla para alguien del cuerpo técnico de Independiente Medellín. Tal vez por las protestas constantes y airadas que ha tenido en esta segunda mitad. Pero desaprovechó una acción imperdible, Hurtado. Que hubiese podido generar el primer tanto del compromiso. Mi querida Dale, ¿cuándo? Pero también ya vamos a ir sumando otra inclusión en el cuadro poderoso en esta oportunidad. Ingresa la número 11. Estamos hablando de... Ya le vamos a referenciar el nombre de la número 11. Que en esta oportunidad está haciendo su entrada. Estamos hablando de Angie Pavas. Estamos referenciando la salida obviamente también de alguien del conjunto poderoso. Y así la está en la montición. Muy bien, pelota quieta para el cuadro motilón. Buena bola que desperdicia la jugadora del cuadro motilón. Estamos hablando de Jenire García que llegaba al cabezazo. Pero el balón se iba en largo. Se le acababa la cancha a la artillera. A la delantera del cuadro local. Dirigido por Carlos Hernández. Será reposición para Mariana Zárraga. Ella la portera del Deportivo Independiente Medellín. Otro cambio, Sergio. Sí, mire, vamos a referenciar primero que en el Medellín salió la número 10 Estefanía González. Que no había aparecido, la verdad, en este segundo tiempo para el conjunto poderoso. Y también ingresa la número 23 en el conjunto del Cúcuta Deportivo. Estamos hablando de la chica Saray. Y que aparece por lo menos para ingresar y por lo menos intentar alguna situación de peligro en esta segunda mitad. Ya estaríamos diciendo quién salió. Muy bien, se realizan cambios. Se mueve el banco de suplentes por parte de las 12 escuadras. Tanto del Cúcuta Deportivo por el Deportivo Independiente Medellín. También se mueve allí el banco de suplentes. Van las poderosas en posesiones del balón. Marilena Hurtado que toca hacia el carril central. Hurtado, muy bien. El pase. Se proyecta el cuadro. Y poderoso el remate flojo de Angie Macías. Ella recién ingresada también en el terreno de juego. Otra posibilidad que se pierde cuando transcurre el minuto 73 del compromiso. Ahí está. Opción clarísima. Es aprovechada por el Independiente Medellín. Después de un muy buen filtro. La recién ingresada, la número 11 Angie Pavas. Que por lo menos remataba. Pero remató bastante mordido. Con su pierna inhábil. Suave. Muy despacio. Y obviamente ahí controló sin ningún tipo de problema la arquera del conjunto local. Se sigue por lo menos reponiendo lo que fue la aluvión. Y el segundo tiempo el conjunto de Medellín. Ojalá. Va el conjunto motilón. Un lindo taco que ejecutaba Joana Parada. No alcanzó a conectar con su compañera. Era una buena posibilidad que tenía el Cúcuta Deportivo. Será el Deportivo Independiente Medellín quien tenga la posición de la pelota en este momento. Nubilú Rangel con el balón. Nubilú se prepara para esa ejecución del pase hacia el otro costado. Cambio de frente por parte del cuadro Deportivo Independiente Medellín. Valeria Tangarife es quien recibía balón ahora en el carril central. Es Aura Hoyos que hace en la individual. Giro de 360 grados para tocar con Tangarife. Tangarife que se encuentra con Estefany Sarmiento. Sarmiento que recupera la pelota. Buen robo de Sarmiento. La lateral derecha del Cúcuta Deportivo. Balón hacia atrás. Parada de pecho por parte de Angie Moreno del Cúcuta. Balón al medio. No logra cortar. La jugadora del Deportivo Independiente Medellín se proyecta el motilón. Vuelve a recuperar el cuadro Deportivo Independiente Medellín por parte de su capitana Susana Álvarez. Que toca hacia el costado derecho. Va Ana Fisgativa con la pelota. La capitana de nuevo. Va Álvarez. Es derribada. Álvarez allí en la mitad del terreno de juego por parte de la capitana Cindy Constante. y la central Monroy que estaba cerca a esta acción. Se detiene otra vez el partido. Que pasa con Constante que dice no. El balón no estaba tan adelante. Estaba un poquito más atrás. Allí en la mitad del terreno de juego. En la zona de construcción. Balón para el Deportivo Independiente Medellín. Sí Ale. Rápidamente referenciamos la otra variante en el Cúcuta Deportivo. Salió con el número 28. Yanire García. E ingresó la número 23. Saray Payárez. Obviamente ocupar un lugar en el frente de ataque. Para el conjunto Motilón. Que ya bajó su rendimiento en este segundo tiempo. Y se viene poniendo mucho más en Medellín. Se ejecuta por parte del poderoso. Balón allí a zona de calor. Posibilidad para dos jugadores del cuadro Deportivo Independiente Medellín. Estamos hablando de Angie Iglesias. El rechazo a la salida de Ángela Acosta. Muy bien por la jugadora Caílis Ciso. Que ha estado pendiente tanto del ataque como de la defensa. La lateral izquierda del cuadro Motilón. Es quien salva justamente su arco para que mantenga en cero el cuadro Cúcuta Deportivo. Había un fuera de lugar. Se salvó porque en esa acción había una mano de la número 13 Dayana Rosso. Le pegan su mano derecha. Pero bueno la salvó la campana. Más bien la salvó el offside en el inicio de la jugada. Cero por cero. Minuto 76. Cúcuta Deportivo a Independiente Medellín. Y no perdemos las esperanzas que hayan emociones y muchos goles. Mueve la pelota el cuadro poderoso. Balón ahora es para Angie Pavas. La número 11 recién ingresada. Hacia atrás toca con Tangarife. Valeria. Valeria que proyecta el balón así al carril central. Pero el rechazo muy muy bueno por parte de la defensa central. De Natalia Ruiz. La número 15 del Cúcuta Deportivo. Se repone desde la banda por parte del cuadro poderoso. Vamos con el Deportivo Independiente Medellín. La escuadra de las poderosas. Las antioqueñas que están en este momento con la presión. La presión en zona contraria. En zona rival. Balón hacia atrás. Y ahora el balón será para el Cúcuta Deportivo. Saliendo desde su propio terreno. Sabe que hay un dato mi querida Ale. De los últimos partidos que perdió el conjunto poderoso. Ante América de Cali 3 por 2. Y ante Llaneros 1 por 0. Y es que los goles que le marcaron. Al equipo del profesor Restrepo. Fueron todos en el segundo tiempo. Así que de cierta manera. Se explica un poco el letargo. Que sintió el Medellín. A la hora de ingresar al segundo tiempo. En este partido. Es un tiempo donde le cuesta. Por lo menos mantener la concentración. Y le anotan. O por lo menos la han anotado. En los últimos dos partidos. Donde también los perdió. Estefanía Sarmiento. Estefani Sarmiento con la pelota. Trata de filtrar el balón. Lo recupera el Deportivo Independiente Medellín. Balón dividido. Muy bien controlado por parte de la capitana. Estamos hablando de Cindy Constante. Constante que toca así el carril central. Muy bien el Cúcuta. Avanza. Avanza el cuadro motilón. En condición de local. En esta fecha 7 de la Liga Femenina. Otra vez el Deportivo Independiente Medellín. Que vuelve a recuperar la pelota. Va saliendo desde terreno propio. La jugadora Susana Álvarez. La capitana del cuadro poderoso. Recupera el motilón. Balón hacia el costado. Es para la jugadora marcada con la camiseta 93. Recupera otra vez Deportivo Independiente Medellín. Va la capitana Susana Álvarez. Álvarez que transporta. Tiene la presión ahí por parte de la número 8. Estamos hablando de Sara Garzón. Sigue con la posesión. El cuadro Deportivo Independiente Medellín. Se proyecta el cuadro poderoso. No logran. Destino de gol. Se traba un poco la pelota. Ahí en zona media. En la zona de construcción. Ahí está. Partido que ahora resulta mucho más trabado en la mitad. De poco tránsito en esa fase. Porque obviamente hay muchas más piernas. El cansancio ya. En estos casi 80 minutos. Se empieza a pasar factura. Ojo ahí. Así se proyecta el Deportivo Independiente Medellín. Muy bien la defensa central del cuadro motilón. Que despeja cualquier tipo de peligro. Cindy Constante. La capitana que hace el pase hacia adelante. Pero su compañera que recibía justamente la pelota. Proyectaba este balón. Estamos hablando de Sara Garzón. Que tocaba hacia adelante. Pero no había ninguna compañera de ella. Para recibir ese balón. Es el cuadro poderoso con Hoyos. Aura. Que se anima con el remate de media distancia. Pero dice Ángela Costa. No se preocupen. No se preocupen. Que yo controlo aquí el balón. Y lo tengo abrazadito. Era reposición desde Meta. Para el cuadro Cúcuta Deportivo. Es una buena fórmula. Que ha instaurado o ha buscado Aura Hoyos. Desde su ingreso. La número 8 del Medellín. Tal vez no se puede llegar. Por lo menos quebrando. Ese bloque defensivo. Que ha estado fuerte. Del Cúcuta Deportivo. Sino que si toca apostar. Por la media distancia. Hay que hacerlo. Y ha rematado en dos oportunidades. Las dos todavía sin mucho peligro. Pero ojo. Que en una tercera. Puede haber novedad. Va el Cúcuta Deportivo. Otra vez. Transcurre el minuto 80. Está por terminarse el partido. Queremos que se rompa el cero. Cualquiera de los dos equipos. Tiene posibilidades. Se ha aproximado. De media distancia. Pocas posibilidades. Pero ha habido en este partido. Válido por la fecha 7. De la Liga Femenina. Betley. Di Mayor. Son las poderosas. Quienes. Mueven la pelota. Ahí en la zona de construcción. En la mitad del terreno de juego. Apertura por la derecha. Para Chanchi. Isabela. Isabela que toca al medio. Otra vez con su capitana. Susana Álvarez. Álvarez que toca hacia atrás. Con Nubilú Rangel. Rangel que mete el pelotazo. Hacia el otro costado. No alcanza de cabeza. La jugadora. Aura Hoyos. Le faltó un poco de elevación. Para controlar la pelota. Ahora. Es del Cúcuta. El balón. Ahí está. Se sigue aproximando el Medellín. El Cúcuta ya poco sostiene la pelota. Y por eso es que se ve bastante metido. Por lo menos. Ya mucho más cerca de su arco. Ojo con esta. Bueno. La aproximación del cuadro poderoso. Muy bien. El remate cortado allí. En el terreno de juego. ¡El área! Muy bien. Remate. Peligro para Ángela Costa. Muy buena pelota. Que se desvía. No lo puede creer la jugadora del poderoso. Estamos hablando de Paula Macías. Que lo intentaba allí. Falta de precisión un poco. En esas aproximaciones del cuadro poderoso. Ahí está. Se vienen dos cambios. En el conjunto del Cúcuta Deportivo. Se retira la número 5. Estamos hablando de Kylie Ciso. La lateral izquierda. En su lugar va a ingresar la número 26. Estamos hablando de Mireia Cardoso. Y también va a ingresar la número 3. Jennifer Aguilar. En el conjunto local. Y ya estaremos informando quién sale. En el conjunto del profesor Carlos Hernández. Se mueve la pelota en la mitad del terreno de juego. Es el Deportivo Independiente Medellín. Que tiene la posesión. La apertura por derecha. Proyección. Pero no había nadie. Controlan. Las jugadoras locales. El cuadro motilón. Con el juego por la banda. Va la jugadora marcada con la 8. Sara Garzón. Garzón que toca con 23. Estamos hablando de Payares. Sara Payares. Vamos con el pelotazo hacia la derecha. Cambio de frente. Muy buen rechazo de cabeza. Por parte de la Rugal. Estamos con Uluru Rangel. Que con la pierna izquierda rechaza también. Ahora controla el cuadro motilón. Y otra amarilla. Se registra cuando transcurre el minuto 82 del parque. Ahí está. Estamos a la expectativa obviamente. De reportar esta nueva tarjeta amarilla. Que, ojo, que viene siendo también tarjeta roja. En el conjunto del poderoso. Después de esta acción. Para Angie Iglesias. Puede ser la número 2. De acá la zaguera central. Que era la monestada en este compromiso. Y aquí en esta oportunidad tendría que irse a las duchas. Muy bien. Falta de nuevo. Por parte de Angie Iglesias. Que ya tenía tarjeta amarilla. Que ya no registrado en el primer tiempo. Se detiene el partido cuando transcurre el minuto 83. Así es. Confirmamos la salida entonces de Angie Iglesias. Que ha visto la doble tarjeta amarilla. Para dejar a sus jugadoras o a sus compañeras en el terreno de juego. Son 10 que quedan tras 83 minutos del compromiso. Y bueno. Una superioridad numérica que puede aprovechar el Cúcuta en este momento. Sí, y siguen pasando cosas. Ahora va a haber tertulia de la jueza central con su asistente. Y aprovechamos para repasar los cambios entonces del Cúcuta. Salieron la número 5. Kylie Ciso. Y la número 7. Joana Parada. La goleadora. Poca participación de la goleadora en este compromiso. Ingresaron la número 26. Mireia Cardoso. Y la número 3. Jennifer Aguilar. Los cambios del Cúcuta Deportivo. Y vamos a ver. Porque estamos a la expectativa. Que tal vez pueda haber algún tipo de sanción. Porque algo pasó en el transcurso de la jugada. O no. O simplemente estaba era dialogando. Hablando de lo que venía siendo esta jugada. Bueno, se prepara aquí la central del compromiso. Estamos con la atención. Y los ojos puestos cuando saca su cartón amarillo, su cartón rojo de nuevo. ¿Quién será? Ya habíamos dicho que era la número 2. Ella, por supuesto, confirma la salida de Angie Iglesias. Habíamos referenciado. Iglesias que no se da por vencida. Trata de hablar con Monroy. Pero al final, pues, ya sacó el tarjeto. Ale, hay una situación extraña. Y es que la habían amonestado por doble tarjeta amarilla a Angie Iglesias. Pero la asistente va y le cuenta o le comenta que parece que el golpe que en primera instancia habían visto para la expulsión, para la segunda tarjeta amarilla de Angie Iglesias, no había sido de Angie Iglesias. Entonces, por eso, la jueza la llama de nuevo, rectifica. Ya no hay doble tarjeta amarilla y, por ende, no hay expulsión. Siguen 11 contra 11 en Cúcuta Deportivo e Independiente Medellín. Un poco difícil de descifrar el momento en el que hay comunicación, por supuesto, por parte de la jueza central del compromiso, su asistente, finalmente siguen. 11 contra 11 en el General Santander, cuando transcurre el minuto 85 del partido. Apertura por parte del Deportivo Independiente Medellín. Van a Fisgativa, Fisgativa que toca con Chanchi Isabela. Isabela que vuelve a tocar con Fisgativa. Fisgativa que pone el balón ahí en el carril central. La cabeza de María Elena Hurtado que aparece. El rechazo por parte del Cúcuta Deportivo. Va otra vez María Elena. María Elena con la posibilidad. Se encuentra con la capitana del cuadro motilón constante. La transición defensa-ataque de las jugadoras del Cúcuta Deportivo. Transporta a Sara Garzón. Sara Garzón que toca con su compañera. Vamos con el balón hacia la banda. El pase hacia adelante. Era Sara Payárez quien perdía la pelota. Vuelve a recuperar el motilón. Pelotazo, cabezazo en defensa del Deportivo Independiente Medellín. Va otra vez el cuadro motilón a recuperar el balón por parte de la defensa central. El balón ahora es para Jennifer Alegular. La recién ingresada por parte del Cúcuta Deportivo. Se le va la pelota a Ana Fisgativa que no logra controlar. Es el Cúcuta que tiene la posesión del balón. Que atendía en el piso a Ana Fisgativa que en el segundo tiempo poco ha pasado al ataque. En el primer tiempo tuvo por lo menos algunos pasajes donde incursionaba de manera constante en fase ofensiva. En este segundo tiempo ha estado mucho más a la expectativa. Cuidándose su espalda porque por ahí atacó de diferentes maneras el Cúcuta Deportivo. Cuando también se viene una variante en el conjunto Independiente Medellín. En este segundo tiempo fue un tiroteo de variantes, la verdad, de ambos equipos en esta oportunidad. Va a ingresar, ya estaremos confirmando por quién sale, pero va a ingresar la número 25. Estamos hablando de Marcela Aguilar. Ya estaremos confirmando quién es la que va a salir en el cuadro poderoso. Muy bien, ya se mueve la pelota de nuevo en el General Santander. Cero por cero, minuto 87. Está por terminarse el partido. Va Valeria Tangarife, la lateral izquierda del Deportivo Independiente Medellín en solitario. Toca la derecha en corto. Muy bien, el balón ahora en carril central. Va Aura Hoyos con el balón proyectado hacia adelante. No logra conectar con Tangarife. Y es el despeque por parte de la jugadora del Cúcuta Deportivo. Una estrategia que utilizan las jugadoras del cuadro local para detener ese ataque en velocidad del Deportivo Independiente Medellín. Vamos a por lo menos cumplir con la sustitución. Vamos a ver en esta oportunidad qué es la que va a salir. Va a salir la número 4. Estamos hablando de la aplicativa para darle lugar a la número 25. Marcela Aguilar, solamente quedan dos minutos ya más el descuento. Ya veremos cuánto añade el cuerpo arbitral de cara a este segundo tiempo. Que la verdad no se ha perdido tanto tiempo. Un partido donde se ha jugado más allá de que desde lo futbolístico no ha sido vistoso. Pero es un partido que ha tenido ritmo de juego, tiempo efectivo de juego. Vimos a Ana Fisgativa ahora con muestras de dolor. Muy seguramente por eso se ha realizado el cambio cuando transcurre el minuto 88 por la jugadora Aguilar. Marcada con la camiseta número 25. El balón allí en la zona media del campo es la capitana Cindy Constante. Quien toca hacia el medio. Recupera el Deportivo Independiente Medellín. Estamos hablando de Aguilar, Aguilar que se proyecta, Aguilar que tiene la posibilidad con el taco. Pierde la pelota, se enreda un poco allí con las jugadoras tanto del Motilón como del Poderoso. Es ahora el balón para el Cúcuta Deportivo o por lo menos así lo señala la Central Monroe. Ya nos confirmaron Ale, oyentes televidentes también en nuestras distintas plataformas digitales. Cinco minutos de reposición. Muy bien, recupera el Deportivo Independiente Medellín tras ese pelotazo del Cúcuta Deportivo. Va la 17, Chanchi y Isabela con el pase hacia adelante. Juegan por la banda la jugadora del cuadro Motilón. Es quien rechaza, estamos hablando de Dayana Rosso. La defensa central repone desde el lateral. Isabela Chanchi, el rechazo por parte del Cúcuta. Termina el balón otra vez por fuera de la cancha. Y es ataque del Deportivo Independiente Medellín. Va la 7, Marielena Hurtado. Hurtado que vuelve a recuperar la pelota. A Paula Macías con el balón al medio. Posibilidad que rechaza muy bien Estefany Sarmiento. Balón que se desborda en la parte alta de sus pantallas. Ale, si tenemos que dar una figura de este partido. Está un poco complejo porque no ha habido alguna destacada muy por encima del resto. Pero yo creo que en algún momento yo creo que Rangel, la defensora central de Medellín. Creo que hizo un buen trabajo a lo largo de todo el compromiso. Y del otro costado cuando se enchufó, la número 10 constante también estuvo presente. Sobre todo en las acciones de peligro del Cúcuta Deportivo. De acuerdo, de acuerdo con Cindy Constante. La capitana del cuadro Motilón, Nubilu Rangel. Me gustó por parte del Deportivo Independiente Medellín. Aunque también estuvo allí Ana Fisgativa. Que ya no hace parte de las jugadoras que están en cancha. Fue una de las jugadoras que tanto en defensa como en ataque sobresalió. Pero de las que están en este momento de acuerdo. De acuerdo con Rangel y también con Constante. Se desvía otra vez o se desborda el balón. Deportivo Independiente Medellín en estos últimos minutos. En el general Santander. Partido sin goles. No se hacen daño el Cúcuta y el Deportivo Independiente Medellín. Balón hacia adelante. Se le va desbordado a Angie Pavas. La jugadora marcada con el dorsal número 11. Balón dividido allí para la capitana Cindy Constante. Constante que no deja de presionar y no deja de tener la posesión. Al final toca hacia atrás. Balón que ahora tiene la jugadora marcada con el dorsal número 23. Estamos hablando de Sara Payares. El Cúcuta Deportivo se desvía otra vez el balón por la banda. Reposiciona para la número 3. Ingresó también desde el banco de suplentes. Estamos hablando de Jennifer Aguilar. El Cúcuta Deportivo que tiene la posibilidad en estos últimos minutos del partido. El remate fuerte por parte de la capitana Cindy Constante que ha sido bastante incisiva y constante también haciendo un juego de palabras en el ataque. Lo ha intentado de media distancia en esta oportunidad pero no ha logrado destino de gol. Después de esta confrontación, siete partidos jugados tanto de Medellín como de Cúcuta, ambos equipos llegan a 11 unidades. Sara Payares con el balón rechazo por parte de la jugadora Tangarife, Valeria, la número 15. Otra vez se desvía en lateral. Se corta bastante el partido cuando se desborda el balón por alguna de las bandas. Es un juego que queremos que sea más fluido cuando faltan menos de tres minutos para que se acabe el compromiso. Se rechaza por parte de la jugadora marcada con el número 11 del Deportivo Independiente Medellín. No se controla más bien por parte de Angie Pavas. Es el cuadro poderoso que tiene ahora la pelota. Buena pelota filtrada allí a la salida de Ángela Costa. Y es María Elena Hurtado quien choca y será penal para el Deportivo Independiente Medellín. Penal, penal para el Deportivo Independiente Medellín. Acción falta de Ángela Costa que en esa doble intención o doble posibilidad por querer evitar que Hurtado se llevara el esférico. Comete esta infracción y también hay tarjeta amarilla para el número 10 Indiconstante en Cúcuta Deportivo. Y mire, minutos 90 más 3. Tuvimos que esperar para que llegara la primera acción de peligro real en los pórticos de este compromiso. Disputan en General Santander y ya veremos quién va a ser la encargada en el Deportivo Independiente Medellín. A ver si puede lograr darle el triunfo, por lo menos anotar esta oportunidad. Mírelo acá. Obviamente están llamando a la jueza central, su asistente. Va a tener algún tipo de comunicación. A ver si le comenta algo que ella vio, pero estamos a la expectativa. Por el momento es penal para el poderoso. Así lo ha marcado justamente la central Monroy que dice, no señores, yo ya tomé una decisión, será cobro desde el manchón blanco. Ella misma es quien se acerca ahí hacia la distancia de los 12 metros con el arco, los 11 metros con el arco. Y es la posibilidad para que se lleven los tres puntos en esta fecha 7 de la Liga Femenina Betley-Dimayor el Deportivo Independiente Medellín. Una gran oportunidad en serio. Ya cuando falta menos de un minuto, cinco de adición se vieron en este segundo tiempo, en la parte complementaria. Y entonces se prepara para el cobro. El cuadro visitante puede soprender. Ya terminándose el partido. El doctor Malón, bien acomodado, ahí enfrente del manchón blanco, Ángel Acosta que también se mueve en su arco. Y es Acosta justamente quien tapa en primera instancia, pero es la jugadora marcada con la número 8 que el B y remata, pero al parecer es una acción de gol anulada en esa segunda parte. Ahí está la desperdició increíble lo que acaba de fallar la futbolista del poderoso La Montaña después de esta acción, después se termina cobrando fuera de lugar en esta acción. Atajó la arquera o pegó en el palo algo. Ángel Acosta atajó, por supuesto, mostrando sus reflejos allí defendiendo bajo los tres palos del arco del Cúcuta Deportivo. Era la jugadora Aura Hoyos que tenía la posibilidad allí desde el manchón blanco. No podía concretar justamente en ese remate. Va otra vez el Deportivo Independiente Medellín. Va María Elena Hurtado por el costado derecho, pero muy bien cortada esa posibilidad por parte de la jugadora marcada con el número 3. Estamos hablando de Jennifer Aguilar. Ahora bien, Ale, ocurrió una situación bastante extraña y es ataja la arquera. Por eso me confundí, porque si ataja la arquera del Cúcuta Deportivo, ¿qué pitó la jueza central? No entendí. Porque no puede ser fuera de lugar. Fuera de lugar es cuando impacta en el palo o en el travesaño y ahí la jugadora no puede tener acción y no puede rematar porque queda automáticamente en fuera de lugar. La jugadora marcada con el dorsal número 8 convierte, pero la jueza central del compromiso decide que sigan jugando, que no será reposición desde la mitad del terreno de juego. Cuando se termina el partido, 0 por 0 se ha saldado este compromiso, válido por la fecha 7 de la Liga Femenina. Bet Lady Mayor, posibilidad en los últimos minutos para el Deportivo Independiente Medellín en una acción bastante extraña. La verdad que no logramos descifrar por parte de la jueza central del compromiso. Estamos hablando de Ad Lady Victoria Monroy Arboleda. 0 por 0 este partido, nos faltó cantar un golecito aunque sea, pero se reparten los puntos en esta fecha 7 de la Liga Femenina, el Cúcuta y el Deportivo Independiente Medellín. Agradecemos a todos los asistentes, toda la audiencia que nos acompañó justamente mediante las plataformas digitales de WinSports. Estamos transmitiendo en la cuenta de YouTube de WinSports este partido de la Liga Femenina, posibilidades por parte de ambos equipos, la más clara del compromiso para el Deportivo Independiente Medellín, terminándose la parte complementaria. Aura Hoyos desde el manchón blanco que en primera instancia remató allí en ese tiro penal, pero Ángela Costa sacó por supuesto su casta y además mostrando los reflejos como portera del cuadro Motilón. En segunda instancia en el rebote la misma Aura Hoyos volvió a capturar la pelota, pero al final según la jueza central era una acción de gol anulada. Bueno, la verdad estamos ahí a la expectativa porque, no sé, seguimos con la duda de lo que sancionó. Atajó la arquera, le quedó el rebote a la futbolista y había marcado el tanto pero lo había invalidado la jueza central Monroy después de esta acción. Cuando golpean el palo ahí sí queda inhabilitado el cobrador porque obviamente está en fuera de lugar, pero cuando ataja ya es una segunda acción en la que puede volver a rematar. La verdad quedamos totalmente consternados con esto que acaba de ocurrir, es por eso ya hasta alcanzé a confundir porque pensé, es que pego en el palo o es que no vi o qué vi yo. Pero bueno, estamos ahí a la expectativa y este partido culminó 0 por 0 entre el Cúcuta Deportivo e Independiente Medellín. Así es, tenemos que entonces en esta fecha 7 de la Liga Femenina pues se ha registrado un 0-0. Lo mencionaba Sergi que cada una de estas dos escuadras ya había registrado un marcador similar en fechas anteriores, un 0-0 para el Cúcuta Deportivo y un 0-0 también para el Deportivo Independiente Medellín. Sí, miren, aquí me confirman, claro, había pegado en el palo, lo que pasa es que tal vez por la cámara rápida no tuvimos la oportunidad de observar bien, por eso quedamos un poco confundidos, pero sí, pegó en el palo, pegó en el palo y por eso queda automáticamente inhabilitada la cobradora, claro. Estuvo bien la central del compromiso. Estuvo perfectamente Monroy en esta oportunidad, no nos había quedado claro, había sido una jugada muy rápida y también como todas fueron a celebrar con la arquera, parecía que había sido atajada de la arquera, pero no, fue palo, reiteramos, fue palo, pegan el palo y obviamente ahí automáticamente queda inhabilitada la delantera del conjunto del poderoso para obviamente definir que fue Hoyos, Aura Hoyos que ingresó para darle la victoria, pero no se le dio a esta buena volante del conjunto de Independiente Medellín. Buena decisión entonces por parte de Adelaide y Victoria Monroy Arboleda. A ustedes muchísimas gracias por estar pendientes del fútbol de nosotras, del fútbol femenino en nuestro país, 0-0 el compromiso entonces entre el Cúcuta Deportivo y el Deportivo Independiente Medellín en esta fecha 7 de la Liga Betley-Dimayor. Gracias, Celgi, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Ale, un saludo para todos. Gracias, Ale, un saludo para todos.